Hola, Dios les bendiga, queridos hermanos en Cristo del Seminario Bíblico en Línea. Sean muy bienvenidos a esta segunda parte de la clase del libro de Segundo de Samuel. Estoy seguro que va a ser una clase de mucha bendición, como cada una de las clases es de bendición. Nos va formando como servidores de Dios, nos va creciendo en ese conocimiento bíblico, que es el fundamento y la base de cualquier fundamento teológico. Siempre la teología y la doctrina surge de la palabra de Dios, y es allí donde tenemos que crecer en conocerla y después sistematizamos esas verdades que encontramos acerca de Dios en todas las escrituras. Estamos viendo estos libros históricos en esta segunda parte o segundo curso dentro del currículum del Seminario Bíblico en Línea. Ya completamos la primera parte del primer curso del Antiguo Testamento y esta es la segunda parte. Así que vamos a continuar avanzando. Para aquellos que quieren mayor información de este seminario, vayan a SeminarioBíblicoEnLínea.com y allí vas a encontrar las preguntas más frecuentes, las distintas clases que ya están arriba en línea, conforme vamos avanzando en subir todas estas clases. Estas clases son el resultado de muchos años, de alrededor de 20 años, de estar enseñando las distintas materias bíblicas y teológicas en un seminario para preparar líderes. Así que eres muy bienvenido a averiguar la información y si tú ya eres un estudiante, sigue adelante con los ojos puestos en el Señor. Vale la pena la disciplina y el esfuerzo. Bueno, sin más, entremos entonces en esta clase que vamos a hablar, centrarnos en los factores teológicos más importantes de este libro. Y vamos a responder una pregunta casi al final de esta clase, que es, ¿si fue David un hombre conforme al corazón de Dios al ver el pecado terrible que cometió con Bethsabé en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11? Entremos entonces en la materia. Recordemos que este segundo libro tiene 24 capítulos, 695 versículos y el tiempo aproximado de lectura es una hora 48 minutos, por supuesto, dependiendo de la velocidad de cada lector. Esto es un tiempo promedio. Entonces vamos a comenzar viendo los factores teológicos y detalles relevantes de este segundo libro. En la clase pasada vimos la estructura de este libro, de qué trata cada capítulo. Así que si te lo perdiste, puedes ir a seminariobiblicoenlinea.com. Y bueno, sobre todo te animo a que avances como estudiante, clase por clase, haciendo las asignaturas que se recomiendan, que se dan, que se asignan cada semana. Y la lectura bíblica también. Y si estás haciendo el diplomado en teología y ministerio, tienes la responsabilidad de leer los libros también académicos o los libros que se asignan a cada materia. Vamos a continuar ahora con los factores teológicos y los detalles relevantes en este libro. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 5, donde vemos que Dios por amor a su pueblo estableció a David como rey. Es un factor interesante que nos llama la atención porque se da una razón de por qué Dios nombró a David como rey de Israel. Dice en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, verso 10 al 11, dice Y David se fortaleció más y más porque el Señor estaba con él. Qué hermoso pasaje, ¿no? Porque Dios desea que nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual, que crezcamos en nuestros ministerios. Muchos de ustedes, estudiantes, tienen algún ministerio que están a cargo de ese ministerio. En mi caso, yo también soy pastor y sirvo al Señor desde hace 24 años atrás. Y mi deseo para la iglesia que el Señor me permite pastorear actualmente, desde el 2010 estoy allí y hemos visto un crecimiento hermoso de 40 personas, alrededor de 500 personas. Al momento, mi anhelo, mi deseo es que el Señor siga fortaleciendo su obra a fin de que más personas vengan a los pies de Cristo. Y mi anhelo para cada uno de los hermanos que sirven en nuestra iglesia, en los distintos ministerios, es que sean fortalecidos y que crezcan porque Dios no hace las cosas a medias. Dios no es un Dios mediocre. Él quiere que nosotros busquemos la excelencia para Él. Y la excelencia no es ser perfectos porque ninguno de nosotros somos perfectos. La excelencia significa tratar de hacer las cosas lo mejor posible para el Señor con las capacidades, los dones que Él nos ha dado y crecer para ser mejores para Él. Y qué lindo porque la clave de un ministerio que crece es que Dios esté apoyando, respaldando nuestro ministerio. Y para eso nosotros tenemos que tener intenciones puras en nuestro corazón al servir a Dios. Dice la Biblia que Irán, rey de tiro, envió mensajeros, madera, de cedro, canteros y carpinteros para construirle un palacio. Qué lindo que Dios le dio gracia al rey David. Y también vemos que fue una persona astuta. Eso es algo que vemos en el reinado de David. Pero muy interesante porque dice el verso 12, con esto David se dio cuenta. David recapacitó y dijo, wow, he tenido el favor del rey de tiro. Dios me ha dado gracia. Vemos que David no se exaltó en este momento de su vida. Él reconoció que Dios era el dador de todas las gracias. Dice la escritura, dice el apóstol Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te jactas? Muy importante en nuestros ministerios, mientras tu ministerio se fortalece y crece, que siempre le des la gloria a Dios. Hay dos cosas muy importantes al servir al Señor. Una es que en los momentos buenos de tu ministerio, jamás te jactes y siempre le des la gloria a Dios. Porque dice la Biblia que el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Pero también es muy importante que cuando vienen los momentos difíciles, esos momentos en que los pastores, los líderes, los líderes no son tomados en cuenta, el pastor es traicionado por miembros de la congregación, los momentos donde la gente te defrauda, los momentos en que has luchado y has hecho de todo y la iglesia no crece y te sientes que estás a punto de tirar la toalla. Hermano, nunca bases decisiones en emociones. Basta tus decisiones en convicciones, no en emociones, y asegúrate que Dios te está dirigiendo y no solamente son las emociones del momento. Entonces, cuando estamos en los momentos bajos, no tires la toalla, no decidas, no tomes decisiones drásticas. Más que nada, busca qué es lo que está pasando y cómo puedes hacer una diferencia. Que evalúa tu ministerio, busca ayuda de un mentor, de alguien que va más adelante que tú para que te ayude a crecer tu ministerio en vez de tirar la toalla y desanimarte. Y cuando te vaya bien y seas prosperado, jamás dejarte, sino dale la gloria a Dios. Pero vemos aquí que David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey. Se dio cuenta de que Dios estaba usando sus dones, sus talentos, su disciplina y Dios le había dado el favor para que el pueblo fuera bendecido. Entonces, y dice que por eso Dios había engrandecido su reino. Qué hermoso pensar de que cuando hay un buen líder, la organización es bendecida. Si hay un buen presidente, el país es bendecido. En esos momentos de hacer este video viene a mi mente, por ejemplo, el presidente Nayib Bukele, independientemente de lo que cada quien piense de él, porque para algunos puede ser un tema controversial meternos en política. Pero sí hemos visto en Latinoamérica que siendo un país con tanto homicidio y controlado por las pandillas, llegó un líder que puso orden y que de alguna manera todos los negocios que eran extorsionados, la inseguridad del país se cambió en zonas que fueron transformadas, donde ahora hay control, donde las leyes se ejecutan, donde hay seguridad. Y siempre cuando hay un líder bueno, generalmente el pueblo va a ser bendecido. Cuando hay un mal líder se va a ver reflejado en que hay un mal gobierno, un mal país. Y eso sucede a nivel político de los presidentes, como también sucede a nivel organizacional de alguna empresa o de una organización. Y sucede también a nivel iglesia. Ahora, eso es algo bien duro, porque como siervos de Dios carecemos de varias cosas. No tenemos todo el talento ni todas las habilidades. Muchos comienzan a servir a Dios con un sincero deseo de bendecir a la gente. Y bueno, hay diferentes tipos de liderazgos, diferentes tipos de iglesias. Hay iglesias pequeñas, iglesias medianas, iglesias grandes. No siempre una iglesia grande significa que es un líder conforme al corazón de Dios. Pero tampoco el hecho de ser una iglesia pequeña significa que es un mal líder. Si su fortaleza es más el discipulado uno a uno y tiene un grupo más pequeño que está cuidando espiritualmente y si está siendo un buen líder que ama al Señor, ama a la gente que enseña la sana doctrina, eso es muy importante. Pero qué lindo cuando podemos crecer y combinar esto. Recuerdo el libro de Proverbios 29.2 que dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Y esto pasa también en los liderazgos de las iglesias. Hay liderazgos de inclusive de alabanza, que es un buen líder de alabanza, humilde, que incluye a los demás. Y hay paz en el ministerio de alabanza o el ministerio que sea. Si hay un buen líder, generalmente se ve reflejado. Pero si el líder de alabanza es una persona con un ego grande que no trata a los demás con amor, con respeto, se va a sentir tensión en el ministerio de alabanza y se va a sentir, la gente se va a sentir infeliz de estar allí. Y lo mismo sucede con las iglesias. Entonces pidámosle al Señor sabiduría, vistámonos de humildad en nuestros ministerios para que la gente que está trabajando con nosotros en nuestros ministerios se sienta amada, se sienta apreciada, o por lo menos que no se sientan que estamos tratándoles de una forma carnal, de una forma pecaminosa, de una forma jactanciosa, sino que sientan que están en un ambiente sano donde queremos respetarles, donde queremos tratarles bien y donde honramos al Señor. Entonces espero que sea de ayuda esto para reflexionar dentro de la historia de Samuel. Estoy compartiendo aplicaciones que pueden servir para nuestros ministerios. Bueno, David tomó tres pasos para establecer su reino y consolidar su poder como rey. Eso es parte del aspecto académico de esta clase de entender qué es lo que consolidó a David, porque recuerde que David fue ungido como rey en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, y por mucho tiempo él esperó el tiempo, no se apresuró a tomar el liderazgo. Saúl tuvo celos de él y lo persiguió para matarlo, y David estuvo huyendo alrededor de 15 años para esperar ese momento para reinar como rey sobre Judá desde Hebrón, y luego reinar sobre todas las tribus de Israel, haciendo de Jerusalén la capital de su reino. Pero primero que nada, David pidió que le regresaran a su esposa Mical, hija del rey Saúl, del linaje real. Eso es una historia triste, porque ya, bueno, Mical fue la primera esposa del rey David, que Saúl le pidió 200 prepucios de, 100 prepucios de filisteos, para poder conseguir la mano de su hija, y David consiguió 200. Lo que Saúl quería era mandarlo a la muerte, sin embargo tuvo que cumplir su palabra, y en el caso de Mical, pues fue dada a David como esposa, pero después le fue quitada, y el rey Saúl la dio en matrimonio a otra persona. Parece que este hombre se enamoró de ella, y cuando David la mandó a pedir, con Abner, este general que estaba antes con Saúl, y con uno de los hijos de Saúl que se reveló, Isboset, le pidió que le regresara a su esposa Mical, y dice la Biblia que el esposo de Mical en ese entonces se vino llorando todo el camino. Una historia que parte el corazón, ¿no? Pero en este caso David pidió que le regresaran a su esposa, que era su esposa legal, había sido su esposa legalmente, y era hija del rey Saúl, del linaje real, y eso legitimizaba a David para suceder en el trono al rey Saúl, porque mostraba que era una continuación del linaje de donde había venido el primer rey de Israel, Saúl. Segundo lugar, David estableció su capital en Jerusalén, era una fortaleza de los Jebuseos, un pueblo donde este pueblo dijo que hasta con los discapacitados podían ganarle a David, se jactaron de esto, y David los conquistó y tomó esta capital de Jerusalén, fue conocida como la ciudad de David, y era frontera con el norte y un lugar centralizado, estratégico y fácil de defender, porque está en lo alto, y fue una movida importante para David consolidar su poder. Y en tercer lugar, David trajo el arca de la alianza, el arca del pacto a Jerusalén, porque representaba la presencia de Dios con él y con su pueblo, y esto era bien importante porque Dios muchas veces peleaba las batallas con ellos cuando el pueblo era obediente a Dios y tenía el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios con ellos. Qué importante, Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, no podemos ser enviados y tener victorias espirituales si Dios no está con nosotros, tenemos que someternos al Señor si queremos que Dios bendiga nuestra vida, y cualquier propósito grande que tengamos en nuestra vida o en nuestro ministerio, tenemos que decirle Señor, tú ve delante de nosotros, Señor, separados de ti, nada somos, te necesitamos, y depender de Dios para seguir adelante. Entonces, esos fueron los pasos que hizo David, que consolidaron su poder como rey. Ahora, repáselo porque esto lo vamos a ver, probablemente va a ser pregunta de examen, al terminar esta clase siempre tenemos exámenes que ayudan para que podamos consolidar la información, poder atesorarla en el corazón. Entonces, las tres cosas que hizo David para consolidar su poder, pidió que le regresaran a Mical, hija del rey Saúl, del linaje real, para legitimizar su reinado. Segundo, aunque no tenía que ser legitimizado porque ya había sido ungido como rey por medio del profeta Samuel, también David estableció su capital en Jerusalén, un lugar estratégico centralizado, y tercer lugar, mandó a traer el arca de la alianza, el arca del pacto. Bueno, entonces vamos a continuar viendo los factores más importantes del segundo libro de Samuel. En el capítulo 6, vemos que David llevó el arca del pacto a Jerusalén, que fue una de las cosas que consolidó su gobierno. Y en el capítulo 6, verso 6, dice que habla de que el arca estaba siendo llevada, y había uno de los levitas que se llamaba Usa, que estaba en una carreta. Entonces dice que los bueyes que jalaban la carreta tropezaron, pero Usa, al ver que tropezaban la carreta, extendió las manos y sostuvo el arca de Dios para que no se cayera. Y dice que entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte. Y ese es uno de esos pasajes que nos quedamos. Pero ¿cómo pasó esto? Decimos los mexicanos, órale, ¿cómo pasó esto? ¿Qué es lo que sucedió aquí? O sea, ¿por qué Dios es tan estricto que este hombre va llevando el arca del pacto de Dios, la protege, aparentemente la vemos que la está protegiendo para que no se caiga, y ahí cae fulminado y Dios lo mata? ¿Qué pasó con la justicia de Dios? Esto suena como un Dios injusto. Y es interesante analizar estos pasajes. Dice la Biblia que David, en el versículo 8, dice que David se enojó, se enojó, se enojó con Dios porque el Señor había matado a Usa. Híjole, eso es algo muy humano, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros nos hubiéramos también, decimos, los mexicanos decimos sacado de onda. Hubiéramos dicho, ¿cómo es posible que esté pasando esto, no? De que lo va a haber matado a un hombre que trató de ayudar a que no se cayera el arca de la alianza. Bueno, dice que aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó. Y eso es lo que sucede. A veces abusamos de la confianza que tenemos con Dios y del servicio a Dios y nos familiarizamos tanto que a veces se nos olvida el respeto y la santidad de Dios, la reverencia a Dios. Y cuando Dios permite juicio contra alguna cosa que fue incorrecta, eso trae respeto a Dios, trae temor. Dice que David se sintió temeroso del Señor y exclamó, ¿cómo voy a traerme el arca del Señor? Y ya no, dice, ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David porque tuvo miedo. Dijo, no, pues si murió Usa, pues quiénes más van a morir al traer yo el arca de Dios, ¿no? Pero es interesante porque a veces cuando parece que Dios es injusto, siempre hay una razón. Dice el libro de Job, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. A veces hay cosas que suceden que nos hacen sentir que Dios es injusto. Y David se enojó, ¿no? Y hay momentos y sentimientos que podemos humanamente expresar, pero que al final de cuentas tenemos que recapacitar y volvernos a Dios y reconocer que Él es infinitamente más sabio que nosotros. Cuando esto sucede, mi consejo para ti, cuando piensas que Dios es injusto, es que estés seguro que el Dios de toda la tierra hace lo que es justo y que hay piezas de información que tú no conoces del por qué Dios permite esto. Y eso es exactamente lo que podemos ver en esto cuando analizamos un poquito las escrituras. Las escrituras mismas muchas veces interpretan la escritura, la analogía de fe. Comparar lo que la escritura dice con otras escrituras. En Números capítulo 7, versos 6 y 9, dice este pasaje, Moisés tomó las carretas y los bueyes y los entregó a los levitas. Por algo, hay algo bien interesante, porque a la división de levitas, encargada de transportar el tabernáculo, el arca del pacto de Dios, dice, pero a la división coatita de coat, no le entregó carretas ni bueyes, porque se les requería que hicieran el traslado de los objetos sagrados del tabernáculo sobre sus hombros. ¡Wow! O sea que Dios ya había dado directrices o su dirección para que cuando fuera transportado el arca del pacto, del tabernáculo, que fuera llevado sobre los hombros, no sobre una carreta jalada por toros, por bueyes. Entonces, ¿por qué Dios pedía esto? ¿Va alguna forma a tratarlas como objetos que son santos, que representan la presencia de Dios? Entonces, Dios en su ley, ahí te das cuenta cuántos errores cometemos por desconocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántas iglesias hoy día están haciendo cosas que no son bíblicas? Cosas que son desordenadas, que no traen edificación, cosas que no son correctas, que no han sido enseñadas en las escrituras, pero muchos la están practicando pensando que es normal. Y en este caso, Dios había dicho que no. En Números 4.15 dice que entonces vendrán los cuatitas para transportar el santuario, pero sin tocarlo para que no mueran. Órale, esto ya Dios lo había dicho. En Números 4.15, Dios ya había dicho que no debía tocarse estos elementos del santuario para que no murieran. Y vemos que... Y hablaba a la hora de transportarlo. Entonces, Usa, siendo un levita, debería haber sabido él, número uno, y todos los que estaban con él, que el arca del pacto no se transporta en una carreta de bueyes. No, pero es que es muy lejos el camino, si lo van cargando y pesa mucho, no importa. Eso es lo que Dios dijo. Te vas a tardar más, pero haz las cosas correctas a la manera de Dios. No busques atajos yendo en contra de la voluntad de Dios. No hagas eso. Haz las cosas conforme a Dios, conforme Dios ha dirigido, si quieres que Dios bendiga lo que haces. Muy interesante. Y dice Dios, en Números 4.15 dice Dios, no lo toquen. En Números 7.9 se les requería que hicieran el traslado del tabernáculo sobre sus hombros. Pero en 2 Samuel 6.6 dice, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos. Las dos cosas que Dios dijo que no se hicieran. Espero que nos ayude como una lección de que a veces cuando vemos algo injusto, atrás de eso hay una razón donde Dios está validando su santidad y lo que él ha pedido que su pueblo haga. Y dice que David, bueno, dice que ordenó que la trasladaran a la casa de Obed Edom. Después de eso pidió que trasladaran el arca del pacto a la casa de Obed Edom de Gat. Y dice, el arca del Señor permaneció tres meses en la casa de Obed Edom de Gat. Y el Señor bendijo a Obed Edom y a toda su familia. Qué interesante. Porque el mismo Dios que le quitó la vida a Usa como una lección a todos para que la gente temiera a Dios y respetara su nombre y recordaran lo que Dios había dicho en su ley a su pueblo es el mismo Dios que bendice aquel que la presencia de Dios mora en ese lugar. Entonces Dios bendijo la vida de Obed Edom, fue bendecido y así pasa cuando Dios está en nuestra vida y le obedecemos, nuestra vida es bendecida también porque estamos siendo obedientes al Señor. Ahora, es interesante en este pasaje, solamente quiero mencionarlo de paso, que se ha notado una conexión entre David en 2 Samuel 6 porque aquí el arca entra, la van a traer de la casa de este hombre, la van a traer a Jerusalén y cuando va entrando el arca vemos que David empieza a danzar con un efot de lino delante del Señor, de emoción, de alegría que está la ciudad que Dios le ha dado y el arca de Dios, la presencia de Dios. Pero en este pasaje que vamos a ver en 2 Samuel 6 que es el mismo pasaje donde David danza ante la presencia de Dios al llegar el arca del pacto, vemos que hay una conexión interesante que han notado algunos estudiosos bíblicos entre 2 Samuel 6 y Génesis 14 con Melquisedec, rey de Salem. ¿Y cuál era Melquisedec, rey de Salem? Pues era Jerusalén, la ciudad de David que ahora había sido conquistada por David de los jebuceos. En el verso 13 del capítulo 6 del segundo libro de Samuel dice que David sacrificó un toro y un ternero engordado. Pero dices, ¿por qué sacrificó David si David no es sacerdote? ¿Y qué hace David con un efot de lino si eso pertenece a los sacerdotes? Dice que estaba vestido con un efot de tela de lino y se puso a danzar ante el Señor con gran entusiasmo. Dice, al entrar el arca del Señor, dice el verso 16, a la ciudad, la hija de Saúl Mical se asomó a la ventana y al ver que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor sintió por él un profundo desprecio. Ahora, hay varias cosas. David había sido obviamente el enemigo de su padre porque Saúl había tenido envidia de David, lo había querido matar, pero también no sabemos si en este caso ya Mical amaba a su esposo actual que David pidió que le regresaran a Mical como su esposa. Yo no sé si Mical estaba resentida, pero hubo algo que vio a David, o sea, vio que David siendo el rey se humilló y empezó a danzar delante de Dios como si fuera un simple siervo diciendo, Señor, tú eres rey sobre mí, en ese entonces era común en el Antiguo Oriente en muchos pueblos el danzar. Ahora, en la iglesia cristiana es bien interesante porque el Nuevo Testamento no habla de danzar ante el Señor en la adoración a Dios. En el Antiguo Testamento sí se habla de danzar de alegría al Señor, pero en el Nuevo Testamento no se menciona esto. Y a medida que vemos el avance de la iglesia en la historia de la iglesia no encontramos por ejemplo en los padres apostólicos los padres de la iglesia que se hable de danzar ante el Señor como una práctica en las iglesias cristianas de los primeros siglos y tampoco la reforma por ejemplo las iglesias presbiterianas las iglesias luteranas siempre han sido solemnes cuando empieza a verse lo de la danza ya es a partir del movimiento pentecostés en Azusa en el movimiento carismático en el pues a mediados del siglo XX pero es interesante porque en la antigüedad pues si era común en estos pueblos cuando había una alegría de ganar alguna victoria una guerra como como este cuando por ejemplo Jefté gana la victoria en el libro de los jueces vemos que su hija sale a recibirlo danzando de alegría de que ganaron pero David siendo parte de esa cultura se pone y digo hay distintas maneras de alabar a Dios y lo más importante es que le alabemos con un corazón sincero depende la cultura de cada iglesia la Biblia no dice nada de que sea obligatorio danzar ante Dios ni tampoco dice de que es malo o es estar apagado espiritualmente si no danzas lo que Dios quiere es adoradores que le adoran en espíritu y en verdad personas que cualquiera que sea la cultura o la forma de adorar de tu iglesia sea una manera que sale de un corazón sincero que glorifica a Dios y pues cada iglesia tiene su propia cultura lo importante es que estemos siendo sensibles a los no creyentes alcanzándoles para Cristo y la iglesia constantemente haciendo discípulos de Jesús pero en este caso vemos que algunos han dicho cuando ven a David danzar porque algunos toman este texto y dicen no es que David danzaba tenemos que danzar no necesariamente hay que respetar que hay culturas en distintos países que no acostumbran a danzar cuando hay un evento de mucha alegría ni tampoco lo hacen en la iglesia porque consideran que Dios debe ser adorado de una forma más solemne más contemplativa reflexiva de reflexionar en tu corazón acerca de su grandeza lo importante es que cada uno como diría Pablo en Romanos 14 esté convencido en su corazón y que lo adoremos a Dios en espíritu y en verdad pero algunos también en este pasaje creen que oh es que David parece que estaba un hermano me escribió y me dijo es verdad que David estaba desnudo danzando y por eso Mical lo veía como con desprecio bueno el pasaje no nos dice necesariamente eso solamente dice que tenía un efot de lino que era la típica vestidura de los sacerdotes ahora que hacía David ofreciendo sacrificios aunque no dice el pasaje si los ofreció él o mandó a los levitas a ofrecerlo y él participó de alguna manera pero lo que sí es cierto es de que David estaba siendo rey de Jerusalén y es interesante porque en Génesis 14 había un rey de Jerusalén que era sacerdote del Dios Altísimo que era Melquisedec y el autor de Hebreos dice responde objeciones de algunos judíos que habían creído en Jesús perdón al haber judíos que habían creído en Jesús los que no creían en Jesús ponían en duda de que Jesús fuera el sumo sacerdote que llevó nuestros pecados ante Dios porque decían cómo es posible si Jesús es descendiente de David de la tribu de Judá no de la tribu de los levitas no descendiente descendiente de Aarón entonces Jesús no puede ser sacerdote porque él era de Judá de David no era este sacerdote de la tribu de la tribu de Levi sino de Judá entonces es interesante porque el autor de Hebreos dice que Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec mostrando que Abraham muchos años antes de su descendencia que fuera Moisés y Aarón su hermano muchos años antes de ellos de existir la tribu de Levi ya había un sacerdote del Dios Altísimo llamado Melquisedec al cual Abraham le ofreció los diezmos del botín cuando fue a perseguir a estos reyes que habían secuestrado a su sobrino Lot que Dorloamer y estos reyes esta alianza de cinco reyes vemos que le ofreció los diezmos del botín y que Melquisedec los bendijo entonces es interesante porque el autor de Hebreos utiliza esa conexión mostrando que Jesús no necesita ser descendiente de Levi para ser sacerdote para siempre así como lo fue Melquisedec sacerdote del Dios Altísimo muchos siglos antes de que existieran los levitas y el sacerdocio en Israel pero David Jesús y es descendiente de David y David al ser rey de Jerusalén había una conexión con el que fue rey de Jerusalén rey de justicia y rey de paz Melquisedec en hebreo significa sedec de sadoc que significa justo rey Melquisedec la palabra hebrea para referirse a un rey rey de justicia y rey de Salem rey de paz porque era la ciudad que después sería llamada Jerusalén entonces muy interesante porque quizá David se veía que al reinar sobre esa ciudad de donde había estado antes un gobernador que había sido sacerdote del Dios Altísimo él se puso un efot de lino como sentirse un adorador delante de la presencia de Dios aunque no era sacerdote real de la tribu de Levi pero si era un hombre que estaba buscando como rey exaltar a Dios y humillarse delante de él ante el arca de la alianza que había sido traída y dice que David ofreció locaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor David bendijo al pueblo eso es algo más sacerdotal una bendición sacerdotal David ahí aparece como si fuera un sacerdote bendiciendo al pueblo como su monarca como su rey extendiendo una bendición sobre el pueblo y luego vestido con un efot de lino que era una vestidura sacerdotal y dice que lo hizo en el nombre del Señor y repartió pan y una torta de dátilis y una torta de pasas del fruto de la uva y vemos que en Génesis 14 también vemos a Melquisedec con pan y con vino interesante como después vamos a ver mucho tiempo después al Señor Jesús en la última cena pero eran comidas cotidianas en ese mundo en ese entonces solamente quería compartirles brevemente que algunos ven una función sacerdotal en David en este pasaje como una excepción dentro de los pasajes del antiguo testamento y es interesante porque Jesús es descendiente de David que fue rey de rey de Jerusalén y Jesús es el verdadero sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec bueno vamos a ver el segundo libro de Samuel el capítulo 7 estamos hablando de detalles factores teológicos interesantes relevantes en este libro en el capítulo 7 vemos una profecía de Natán sobre el reino de David Natán era uno de los profetas de Dios que confronta más adelante va a confrontar a David por su pecado pero primero antes de que David hubiera pecado confirma su reino y el versículo 16 del capítulo 7 es bien importante hermanos porque es un versículo clave mesiánico de esperanza mesiánica de este mesías de este ungido de Dios descendiente de David que reinaría con poder para siempre es en segunda de Samuel en el capítulo 5 en el verso 3 donde los jefes de todas las tribus de Israel van a Hebrón para que aceptara David como rey sobre todo las tribus de Israel porque primero recuerde que David reinó 7 años y medio desde Hebrón solo sobre la tribu de Judá en el sur y es en este capítulo 5 donde David es ungido como rey sobre todas las tribus de Israel entonces en este caso Natán no es que está ungiendo a David como rey de Israel sino que está yendo a darle un mensaje de parte de Dios donde Dios está haciendo un pacto de prometer un reino que sería establecido para siempre de la descendencia de la descendencia del rey entonces de David entonces no es que David es ungido por el profeta Natán sino que fue ungido en el capítulo 5 pero ahora Natán si le va a venir a dar una una promesa de parte de Dios de la eternidad del reino que será establecido de su descendencia dice tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí tu trono será establecido para siempre hermanos sabemos a qué se refiere este pasaje verdad nosotros que ahora vemos la totalidad de la revelación de Dios sabemos que aquí está hablando de un descendiente de David que sería nuestro señor Jesucristo que tiene un reino eterno que nunca será destruido como vemos en Daniel capítulo 7 verso 13 y 14 que les ha acercado al anciano de días uno como hijo de hombre y que les ha dado un reino que es eterno que nunca pasará y este es un alcance profético hablando del Mesías de Dios que sería nuestro señor Jesucristo porque ese sería el reino que permanecería para siempre y por eso vemos en Jesús a Jesús en el libro de Apocalipsis como rey de reyes señor de señores como el juez de vivos y muertos que su reino no tendrá fin gloria a Dios por eso entonces cuando Natán se lo repite a Salomón le repite también esta promesa le pone una condición si me obedeces hablando más personalmente en cuanto al reino de Salomón la promesa de David es finalmente cumplida en Cristo así comienza el evangelio de Mateo libro de la genealogía de la genealogía de Jesús hijo de David hijo de Abraham es inmediatamente Mateo hace una conexión con David mostrando que Jesús era este Mesías rey que algún día vendrá a reinar con gran poder y gloria pasemos entonces ahora a ver el capítulo 8 del segundo libro de Samuel los factores más importantes relevantes existen una diferencia de cantidades entonces nos preguntamos como algunos han dicho si se contradice se contradice acaso la Biblia cuando hay diferencias de cantidades cuando entre lo que nos dice el libro de Samuel y el libro de crónicas porque hay situaciones así por ejemplo en el capítulo 8 verso 4 del segundo libro de Samuel dice que había 1700 hombres de a caballo pero en primero el primer libro de crónicas capítulo 18 verso 4 se dice que había mil carros y 7 mil hombres de a caballo entonces quien tiene la razón la Biblia es inspirada por Dios en sus escritos originales pero que se le conocen como los autógrafos los escritos que fueron escritos por los hombres de Dios pero lo que tenemos ahora es copias de esos escritos porque los los escritos puestos en por ejemplo en papiros el papiro es orgánico es formado es un papel que se hace de una planta que es como un tipo junco y en el caso de los pergaminos también de hechos con pieles también de cabra o de animales se desgasta con el tiempo el pergamino la tinta y necesitan ser copiados y copiados por distintos copistas entonces a la hora de copiar a mano letra por letra hay ocasiones que hay errores errores de ortográficos de comerse una letra copiar mal una palabra son errores humanos entonces en este caso es importante ver que esto es lo que sucedió en segundo de samuel 8.4 vemos que los eruditos bíblicos lo que han descubierto es que es un error de un copista que dejó fuera la palabra carros o requet y otro escriba copió 700 en vez de 7000 quedando en el texto 1700 hombres de a caballo vamos a ver más o menos así vemos dice en segundo de samuel 8.4 dice que había mil carros y 7000 de a caballos entonces la palabra carros un copista la dejó fuera no copió esa palabra entonces dejó la palabra mil y luego decía 7000 hombres de a caballo se comieron después al copiar los escritos de segundo de samuel se comieron el último cero entonces quedó mil más 700 hombres de a caballo y ahí es donde surgió ese error entonces es importante porque vamos a encontrar que la biblia va a ser atacada siempre por aquellos que no creen en dios por aquellos que aman el pecado por aquellos que crecieron en hogares religiosos muy rígidos y han rechazado toda autoridad y todo lo que tenga que ver con dios y con la biblia entonces vas a encontrar sitios donde están atacando al cristianismo ridiculizando la biblia diciendo que la biblia tiene todos estos errores todas estas faltas y uno de ellos puede ser este mira no se ponen de acuerdo el segundo libro de samuel y el libro de crónicas pero es un error de copiado al copiar estos escritos ahora la pregunta es ¿altera la verdad de dios del texto bíblico este error de estos copistas? pues no ¿cambia el entendimiento de dios o de algún principio doctrinal? o sea gracias a que descubrimos en este pasaje de que vamos a ver que no eran aquí está no eran 1700 hombres de a caballo sino eran mil carros y siete mil hombres de a caballo o eso cambió nuestro entendimiento de quién es cristo o de cómo sucede la salvación no, claro que no esto cambia la realidad histórica del resultado de lo que se vivió en este capítulo no, no afecta en nada entonces es importante tomar esas cosas en cuenta y lo comparto porque esto enriquece nuestro caminar con dios nuestro entendimiento de la biblia como un libro inspirado por dios en medio de un idioma humano de un tiempo de una época que fue transmitido a través de los copistas vamos a ver entonces ahora otro aspecto del segundo libro de samuel capítulo 21 quién mató al gigante goliath y aquí tenemos otro ejemplo de lo mismo en el primer libro de samuel capítulo 17 verso 50 bueno ya le hemos lo hemos visto en unas clases pasadas dice que david mató a goliath eso todo el mundo lo sabe es una de las historias más conocidas de la biblia verdad pero el problema es que en el segundo libro de samuel en el capítulo 21 verso 19 dice que fue el jana el jana o el cana según como se pronuncia en distintas biblias algunos los ponen el h o el j o el c el jana este entonces dice que fue el jana ahora hay tres posibilidades como manejamos esto porque es que el segundo libro de samuel en el capítulo 21 verso 19 hablando de las hazañas de los valientes que estuvieron con david menciona que el jana mató a goliath como es posible esto bueno hay tres posibilidades primera posibilidad esto se los comparto para que vean que cuando hay distintas narrativas en la biblia que parecen contradecirse muchas veces hay maneras de armonizarlas y no necesariamente implica una contradicción por ejemplo una posibilidad es que hubo dos gigantes con el mismo nombre dos gigantes que se llamaban goliath ay pastor pero que casualidad no es una casualidad en el sentido de que por ejemplo en nuestro tiempo hay mucha gente que se llama carlos ese es mi nombre y no tienen idea cuantos carlos hay muchísimos hay muchos jose's hay muchos marías hay muchas jorge's muchos nombres que se repiten en la biblia tenemos por lo menos 10 personas con el nombre simón en el nuevo testamento tenemos por lo menos 10 simones entonces alguien dice no pues es que era otro gigante que también se llamaba goliath la segunda posibilidad es que el jana y david son diferentes nombres para la misma persona así como salomón es también llamado jedidías en el segundo libro de samuel capítulo 12 verso 25 se habla de jedidías ahora el jana significa dios ha adquirido que alguien le pusiera así a david no es que es que dios le dio el reino no este pero no fue él sino fue dios que lo dio para él alguien ha pensado bueno era otro nombre para david pero no necesariamente yo creo que la más convincente de todas las posibilidades es esta tercera posibilidad que hubo un error de un copista y que debería decir como en crónicas el jana mató al hermano de goliath en el primero libro de crónicas capítulo 20 verso 5 dice hubo guerra contra los filisteos y el janán hijo de de jair mató al ajmi hermano de goliath entonces si alguien se comió el copista la ajmi hermano pues nada más dejó mató a goliath punto entonces eso es lo más seguro que sea esta posibilidad de esta diferencia de lectura en este versículo con lo que ya sabíamos en ese versículo de segundo de samuel con lo que ya conocíamos del capítulo 17 del primer libro ahora dice el janan hijo de jair de belén mató al hermano de goliath y esto dice la nueva versión internacional la nueva versión internacional trata intenta corregir este error del copista y tiene una letra b ahí de pie de página donde hay un comentario en el pie de la página y dice véase primero de crónicas 25 el texto hebreo no tiene la frase el hermano de aclara la nueva versión internacional entonces bueno algo interesante detalles interesantes entonces ahí vemos que el hecho que la biblia sea palabra de dios en cuanto a sus manuscritos originales o su primera escritura no significa que no haya posibilidad que al copiarse a través de los siglos cambien en este caso algún número o alguna palabra que ninguna de esos afecta el significado del texto bíblico tenemos en el nuevo testamento el nuevo testamento es el libro más confiable del mundo antiguo porque no hay otro libro de la antigüedad que tenga esa cantidad enorme de copias de todo o de sus partes del nuevo testamento 5700 en griego y aparte que haya sido traducido a tantos idiomas como para saber que tenemos el texto bíblico real por eso se llama la crítica textual el análisis de los textos de los manuscritos muy bien vamos a pasar a ver otro aspecto interesante vamos a saltar hasta el capítulo 24 del segundo libro de Samuel dice que la ira de Dios sobre Israel y David bueno dice que se encendió la ira de Dios contra Israel y vemos que incitó a David a hacer un censo entonces vamos a verlo ahora dice que bueno algo importante es que cuando comienza este capítulo 24 dice que la ira de Dios se encendió contra Israel e incitó a David a hacer un censo pero vemos que ese censo desagradó a Dios y vamos a entender estas situaciones ¿no? pero ¿por qué? si Dios incitó a David a hacer el censo ¿por qué Dios se enoja de que hizo el censo? como que no tiene sentido en nuestra lógica moderna porque no estamos viendo el libro desde la perspectiva del tiempo en que fue escrito y de cómo se expresaban los autores bíblicos pero es interesante ver que ya habían existido censos el libro de números acuérdense que el libro de números se llama números aritmoy en la septuaginta números porque había sido el conteo del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y cuando iban a estar a orillas de Moab para entrar a la tierra prometida había estos estos censos o conteos entonces el censo en sí mismo no es pecaminoso ¿qué es lo que pasó en este texto? bueno puede ser que Dios le haya mandado a David no hacer este censo porque como vamos a ver más adelante hubo un momento en que cuando David ordenó el censo que tomó varios meses en recorrer todas las provincias de todo Israel para contar cuántos hombres contaba su reino a David le remordió la conciencia y le tuvo que pedir perdón a Dios entonces quizá Dios le haya mandado a David no hacerlo o puede ser que David fue motivado por una falta de confianza en Dios y eso es lo que provocó que su conciencia le remordiera cuando hacemos algo que no está bien el Espíritu Santo no te va a dejar estar tranquilo y tu conciencia tampoco por eso dice la Biblia que si nuestra conciencia nos reprende mayor que nuestra conciencia es Dios la conciencia es el sentido del bien y del mal que Dios puso en nosotros para recapacitar cuando hacemos algo que no está bien puede ser que fue motivado David por una excesiva confianza en su poderío porque ya habían conquistado a muchos de los pueblos enemigos a los gigantes ya habían triunfado según lo que dice crónicas y lo que dice hablando de este momento histórico confió en su poder militar en sus propias fuerzas en lugar de en el Señor Dios quiere o sea el punto de esta enseñanza del capítulo 24 es que Dios quiere que confiemos en Él no en nuestras propias fuerzas o posibilidades y algo interesante es que cuando empezamos a contar nuestros logros podemos empezar a dejar de confiar en el Señor y quizá Dios te hubiera añadido más a tu vida a tu ministerio tu negocio lo que estás haciendo si fueras más humilde y le dieras toda la gloria a Dios y lo que hay atrás de eso muchas veces es dejar de tener gratitud de reconocer que es Dios el que nos ha dado todo entonces nunca sustituyas un corazón de gratitud por uno de creerte fuerte en ti mismo claro que ten confianza en tu vida en lo que Dios ha hecho en ti lo que Dios quiere hacer contigo cuando hablo de esto no me refiero a que estés todo inseguro que estés toda insegura hermana de ay yo no soy nada soy un cero a la izquierda no tampoco pero nunca te jactes y reconoce todo lo que tengo se lo debo a Dios y separado del Señor nada soy mi vida depende de Él y hasta donde el Señor diga hasta aquí hasta ahí llegué y todo lo que tengo que hacer es darle la gloria a Él deleitarme en Él fortalecerme en Él porque separado de Cristo nada puedo hacer entonces vamos a ver que en el capítulo 24 del segundo libro de Samuel en el verso 10 dice entonces le remordió a David la conciencia dice la versión Dios habla hoy David se sintió culpable o sea evidentemente hubo algo que a David David estaba consciente que había hecho mal dice le remordió la conciencia por haber realizado este censo militar y dijo al Señor he cometido un pecado muy grande o sea es que Dios no lo podemos engañar y cuando nosotros hacemos algo que sabemos que vino de una motivación que no es correcta cualquier cosa que hay en nuestra vida delante de Dios que no está bien hay que confesarla si queremos que Dios use nuestro nuestro ministerio nuestra vida dice he cometido un pecado muy grande he actuado como un necio yo te ruego Señor que perdones la maldad de tu siervo muy interesante las palabras de David y es algo bien interesante porque cuando nos preguntamos si David fue un hombre conforme al corazón de Dios vemos en David algo que se ve en muy pocos reyes la capacidad de reconocer sus faltas vemos algo de ese David que fue ungido como rey que Dios vio en él un hombre conforme a su propio corazón David reconoció que lo que estaba haciendo no estaba bien y dice en el verso 11 que la palabra del Señor vino al profeta Gad y le dijo a David fue a David y le dijo así dice el Señor te voy a escoger entre tres cosas te voy a escoger entre estos tres castigos número uno y le dijo que prefieres número uno que vengan tres años de hambre en el país y David sabía que hubiera sido un tormento muy grande por tres años muy prolongado hubiera muerto también mucha gente y dice otra cosa que tus enemigos te persigan tres meses también iba a haber mucha gente que iba a morir en esa persecución de los enemigos en perder guerras y también iba a haber mucha gente que iba a morir porque cuando los pueblos enemigos conquistaran a los pueblos a los clanes en Israel pues obviamente que iban a traer sufrimiento y muerte dice o que tengas que huir de ellos en ese tiempo o que el país la tercera opción sufra tres días de plaga la plaga es como un virus no como un virus un virus mortal donde muchos se enferman y mucha gente muere entonces David escogió la tercera opción dijo es mejor que caigamos en las manos del señor porque su compasión es grande o sea el señor lo va a frenar y no que yo caiga en las manos de los hombres por lo tanto el señor mandó contra Israel una plaga que duró desde esa mañana hasta el tiempo señalado tres días y en todo el país desde Dan hasta Berseba murieron 70 mil personas terrible una tragedia y son pasajes igual que decimos pero por qué Dios por qué Dios permitió esto por qué no parece justo que 70 mil personas pierdan su vida en un virus como en nuestros tiempos ha sucedido en nuestro tiempo sabemos que el año 2019 en el pasado se ha ido los años volando pero fue algo que cambió en un antes y un después una pandemia donde murieron millones de personas alrededor de todo el mundo bueno algo así fue un virus una pandemia pero en este caso esto era parte del juicio de Dios y suena algo injusto de parte de Dios pero recuerda cuando ante nuestros ojos no encontremos la lógica de por qué Dios permite algo siempre hay piezas de información que tú y yo no tenemos pero que Dios siendo un Dios justo conoce y él sabe por qué está haciendo algo por qué lo está permitiendo y como en el libro de Job dice el juez de toda la tierra va a hacer lo que es justo fue un juicio pero es interesante también porque David en este pasaje en el verso 17 David al ver que el ángel destruía a la gente o sea que que Dios por medio de un mensajero estaba enviando este virus dijo al Señor qué culpa tienen estas ovejas soy yo el que ha pecado soy yo el que ha hecho mal descarga tu mano sobre mí sobre mi familia eso también vemos en David el hombre conforme al corazón de Dios porque no cualquiera hace esto de asumir responsabilidad ahora lo cierto y nosotros podemos decir lo mismo oye pero es que es injusto si David pecó haciendo el censo por qué es que Dios manda un virus por tres días bueno le había dado escoger a David lo que él quería porque hasta eso Dios mostró su gracia y misericordia porque David dijo no que pase lo que tenga que pasar yo no quiero que haya guerra tres meses muertes yo no quiero estar tres años muertos de hambre en sufrimiento que en tres días pase lo que tenga que pasar David escogió este castigo pero también es interesante que cuando comienza el segundo libro de Samuel en el capítulo 24 dice la ira de Dios se encendió contra Israel mostrando que no solamente David era culpable había algo en la actitud o en el corazón de Israel que a Dios le disgustó y dice que incitó a David entonces vamos a ver ahora algo muy interesante porque el censo lo incitó Dios o lo incitó Satanás por qué Dios va a incitar algo y luego castigarles bueno en en la segunda parte de Samuel en el capítulo 24 o en la primera parte de la narrativa de crónicas en el capítulo 21 verso 1 vemos que hay dos distintos piezas de información dice en segundo de Samuel 24 1 de nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel y provocó a David contra ellos y dijo ve haz un censo de Israel y de Judá y luego cuando comparamos esto con crónicas hay una diferencia entre entre los libros de Samuel y Reyes que acuérdate que son vistos en la septuaginta como primero segundo tercero y cuarto de Reyes es una continuación parte de la historia deuteronomística los libros de Samuel y de Reyes hermanos son son narrados desde la perspectiva profética y el libro y hasta hablar de explicar por qué el pueblo finalmente va a terminar en el exilio en Babilonia eso lo vamos a ver en la siguiente clase del libro de Reyes pero en crónicas podemos ver que es desde una perspectiva sacerdotal y se menciona inclusive el edicto de Ciro o sea crónicas se terminó de editar hasta ya el retorno del exilio babilónico mientras que Reyes que es la continuación del libro de Samuel se termina de editar hasta el momento del exilio babilónico y crónicas hasta es posterior en el retorno y es desde el punto de vista sacerdotal y en crónicas se habla que Satanás se levantó contra Israel y provocó a David hacer un censo contra Israel entonces a quien le creemos segundo de Samuel 24 dice que fue el Señor primero de crónicas 21 dice que fue Satanás cual de los dos fue fue el Señor o fue Satanás y ese es el tipo de pasajes otra vez que cuando tenemos dos libros desde distintas perspectivas de diferentes épocas la gente que no cree en Dios dice mira hay una contradicción en la Biblia vamos a explicarlo recordemos que en el primer libro de Samuel en el capítulo 16 y 18 se habla de un espíritu inmundo de parte del Señor ya lo habíamos aclarado esto anteriormente entonces muestra que y lo que dijimos es de que de que Saúl se apartó en su corazón de Dios de tal manera y tenía odio contra David que inclusive tomó una lanza y lo quiso matar que de alguna manera fue entregado a su propio corazón apartado del Señor y fue un espíritu inmundo de parte del Señor y vimos que esto significaba no que Dios es el autor del espíritu inmundo o del mal porque Dios no es el autor del pecado ni de la maldad pero en este caso Dios lo permite Dios permite que ejerza su poder atormentador sobre Saúl y entrega a Saúl a su propio corazón apartado de Dios a este espíritu inmundo y entonces algo así creemos que es lo que sucede en el autor de bueno en este libro segundo libro de Samuel en el capítulo 24 los dos relatos tanto Samuel como crónicas reflejan dos aspectos de un mismo incidente entonces aunque Satanás instigó la arrogancia y rebeldía en el corazón de David que le llevó a enumerar a sus guerreros para ver con cuánto poder contaba Dios le permitió a Satanás ejercer influencia en David y algo así sucedió en el libro de Job en el libro de Job no es que Dios envía a Satanás para tocar la vida de Job sino que Satanás se presenta delante del trono de Dios y Dios le dice has visto a mi siervo Job Dios sintiéndose complacido en la vida y la obediencia de Job y Satanás es el que pide a Dios tocar la vida de Job y Job Dios le da a Satanás la prerrogativa o el permiso de tocar ciertas áreas de la vida de Job pero no de matarlo y vemos que de esta manera Dios se muestra como aquel que está en supremo poder sobre todo porque él es el creador de todo Satanás los ángeles caídos son seres creados que se rebelaron contra Dios recuerdo el autor de Eclesiastes dice esto he hallado que Dios hizo al hombre perfecto pero ellos buscaron muchas perversiones Dios hizo al hombre completo íntegro y el ser humano quiso reemplazar a Dios de su vida tener el conocimiento del bien y del mal la totalidad del conocimiento determinar ellos mismos lo que era bueno y lo que era malo fuera del orden de Dios y entonces Dios bueno el hombre cayó en pecado al querer regir su vida por sí mismo Dios le dio esa libertad y lo mismo sucede con Satanás y los ángeles caídos tenemos queremos en un Dios que nos que se complace en que nosotros le obedezcamos y le alabemos de una forma voluntaria y no una forma programada como si fuéramos robots que fuimos programados obedecer a Dios entonces dentro de la maldad que se encuentra en el mundo no es que Dios creó la maldad tú no puedes decir es que mira acá hay un pedazo de maldad veamos esta creación de Dios la maldad no la maldad no es un objeto material que Dios formó la maldad surge de la voluntad de un ser que fue creado libre con la capacidad de decidir obedecer o desobedecer y lo mismo pasa con Satanás porque Satanás también fue creado por Dios y vemos que al final de todo Dios es el ser todopoderoso que creó el mundo y que tiene el poder de controlar el mundo hasta donde él quiere dándonos a nosotros la prerrogativa de ser libres entonces por eso vemos que se alude en el segundo libro de Samuel 24 a Dios como el que al decir que Dios incitó a David es como que Dios está permitiendo en el corazón de David a causa de que Dios estaba también en su ira molesto con algo que el pueblo había hecho algo que ya tenía lugar en el corazón de David de en ese momento dejarse deslumbrar porque ya se había consolidado en su poder porque ya era el rey porque ya habían ganado victorias y Satanás vemos gracias al libro de crónicas que quien estaba actuando en el corazón de David era Satanás también el enemigo de nuestras almas mucho cuidado porque Satanás trabaja de alguna manera Satanás aprovecha y trabaja en nuestras vidas recuerdo cuando Jesús le dice a Pedro que Satanás le había pedido para zarandearle pero que él había rogado que su fe no faltara recuerdo cuando Ananiras y Zafiras en Hechos capítulo 5 vendieron una heredad y sustrajeron de ese dinero y se quedaron con una parte y trajeron el resto a los pies de los apóstoles y Pedro le dice Ananías porque llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo no has mentido a los hombres sino a Dios hubo algo donde Ananías dio pie en su corazón a Satanás recuerdo Efesios 4 26 cuando Dios dice enójense pero no pequen ni den lugar al diablo o sea mostrando que el enojo sin control en nosotros nuestras emociones descontroladas pueden llevarnos a dar lugar a las incitaciones del diablo para que hagamos algo que después nos vamos a lamentar algo que destruye algo que daña venganza odio caer en un pecado entonces dice que no demos lugar al diablo y bueno la escritura nos dice claramente que nos sometamos a Dios resistimos al diablo si nos sometemos a Dios en primer lugar y resistimos esas tentaciones o esas emociones en nosotros ya sea de orgullo de sentir envidia por alguien de sentir deseo hacia alguien que no es nuestra esposa la Biblia dice que cuando nosotros resistimos al diablo el huirá de nosotros entonces mucho cuidado porque Satanás puede trabajar en nuestras emociones y gracias al libro de crónicas sabemos que quien estaba atrás de todo esto era Satanás entonces Dios puede incitar o facilitar oportunidades para mostrar lo que hay en nuestro corazón que debemos corregir pero el pecado sigue siendo del que comete el pecado el pecado no es de Dios la Biblia nunca dice que Dios llevó a David a pecar o que Dios hizo que David pecara sabemos que el autor de la tentación y del pecado no es Satanás como lo vemos en el libro de Job y también en Santiago dice que cuando uno es pecado cuando uno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no tienta a nadie ni él puede ser tentado por el mal entonces algo interesante también a considerar hermanos es que en la mentalidad judía que vemos en la escritura todas las cosas se le adscriben a Dios o se le atribuyen a Dios porque existe la convicción así como dice había un espíritu inmundo de parte de Dios sobre Saúl no es que Dios dijo le voy a mandar un espíritu inmundo que atormente a Saúl que esté como endemoniado atormentado oprimido por esos espíritus inmundo por ese espíritu inmundo sino que Saúl en su propio corazón vemos en el texto que había desobedecido había comenzado a desobedecer constantemente a Dios no estaba reconociendo sus faltas le mintió al profeta Samuel diciendo que había obedecido a Dios en primero de Samuel 15 y no era cierto era mentira sintió grande envidia y rivalidad hacia un jovencito David cuando David había salvado Israel vemos que el mismo Saúl ya había se había alejado de Dios en su corazón y por eso Dios lo entregó como dicen romanos por cuanto ellos no tomaron en cuenta a Dios Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen nunca seamos tercos de tal manera que Dios nos entregue a nuestro propio corazón a la propia necedad de nuestro corazón que no hemos rendido a los pies de Cristo en obediencia entonces en la mentalidad judía todas las cosas se le adscriben a Dios porque existe la convicción de que nada escapa a su control por ejemplo Noemí en el libro de Ruth dice que cuando regresó que habían muerto su esposo y sus dos hijos y regresó con su nuera Ruth y la gente lo reconocía eres tú Noemí y Noemí significa dulce dijo ya no me llamen dulce ahora llámeme mara amargada dice porque me amargó el todopoderoso no me ha afligido el todopoderoso entonces obviamente Dios no había matado a su esposo Dios no había matado a sus dos hijos pero ella pensaba en su mente judía de que si Dios está en control de todo Dios lo permitió entonces Dios se lo hizo entonces algo así es lo que vemos también en Génesis 50 20 cuando los hermanos de José que lo vendieron al faraón en Egipto se dan cuenta que su hermano es el segundo después del faraón está en el poder del reino de Egipto se atemorizan y José les dice ustedes pensaron mal contra mí ustedes planearon venderme como esclavo pero Dios permitió todo esto porque Dios es soberano y él quería salvar a su pueblo algún momento Dios sabía cómo iba a guiar de una forma de una forma estratégica con el propósito de amar a su pueblo de poner a José en ese lugar de poder para preservar la vida de mucha gente dice ustedes pensaron mal contra mí pero Dios lo volteó para bien para preservar la vida de mucho pueblo entonces vemos que aunque aunque sus hermanos tuvieron maldad aunque Satanás seguramente obró en el corazón de sus hermanos y quería destruir Dios es poderoso para tomar lo que Satanás quiere hacer y lo que la maldad del corazón del hombre quiere y voltearlo para bien de cierta forma que sus propósitos buenos se cumplen en aquellos que Dios bendice entonces en este caso algo así es lo que podemos ver en este en este que está sucediendo donde se le atribuye a Dios incitando el censo en el corazón de David pero en crónica se nos aclara que quien estaba atrás era Satanás entonces el primer la primera parte narrativa de Samuel en el capítulo 16-14 dice el espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor esto también se menciona en primero de Samuel 16-15-16-23 capítulo 18 verso 10 capítulo 19 verso 9 porque permitió Dios que un espíritu malo atormentara a Saúl como era que el espíritu malo venía del Señor ya lo explicamos era que Dios mismo entregó al corazón de Saúl en su pecado a ser atormentado por un espíritu inmundo que no venía de Dios porque se había apartado Saúl de Dios bueno espero que esto sea de ayuda de entender por qué se atribuye en segundo de Samuel 24 a Dios el censo y en crónica se atribuye al diablo bueno vamos a ver que David compró el sitio del templo este vamos a estamos a punto entrar a una sección larga que vamos a explorar el pecado terrible de David con Betsabe recuerde que el seminario bíblico en línea se hace por partes este cuando hago los estudios en vivo algunos van a ver este estudio 10 años después 15 20 años después y van a estar siendo formados con una excelente formación bíblica teológica y ministerial en el seminario bíblico en línea se necesita perseverancia algún día todas las materias van a estar arriba la materia de predicación de enseñanza de teología sistemática de historia de la iglesia pero aquellos que comenzaron en la primera generación del seminario bíblico en línea les tocó tener que ver esperar que yo tuviera el momento de subir las clases en medio de mis ocupaciones pastorales desde el año bueno desde hace 20 años atrás comencé el seminario bíblico en línea pero no era en línea sino era presencial con con estudiantes que viajaban de muchos lugares y el señor levantó pastores y líderes entonces lo que estoy haciendo es ahora llevándolo en línea y el seminario conforme se va subiendo va dependiendo de la disponibilidad de mi tiempo en medio de una agenda súper ocupada de ministerio como pastor de la iglesia y ayudando a otros pastores e iglesias en latinoamérica que también estamos haciendo entonces gracias a todos los de la primera generación que son pacientes y sigan orando por nosotros sigan apoyando porque dios tiene un propósito grande para la vida tuya y la vida de mucha gente que aún no está en el seminario por favor comparte con otros acerca del seminario bíblico en línea suscríbete a nuestros canales sé parte de todo lo que dios está haciendo para equipar al cuerpo de cristo a través de esta iniciativa bueno en el segundo libro de samuel capítulo 24 david compró el futuro sitio del templo muy interesante por cierto que hay también una diferencia con crónicas porque samuel y crónicas narran igual con el libro de reyes algunos de los mismos de los mismos eventos en la historia de israel y precisamente en primera de crónicas 21 25 se narra también la compra de este campo que va a comprar david donde se va a edificar el futuro templo dice en segundo de samuel 24 23 al 24 dice y hará una dijo al rey todo esto se lo doy a su majestad a veces uno piensa no sé si a ti te pasa a mí me pasa de es hará una o hará una pues depende de dónde va el acento si no tiene acento en la u hará una o si tuviera acento hará una pero también lo importante es cómo se pronuncia en el hebreo y todo eso entra en juego cuando las distintas versiones de la biblia traducen ciertos nombres que eran comunes en la antigüedad pero hará una dijo al rey todo esto se lo doy a su majestad pero el rey le dijo no sino que por precio te lo compraré pues no ofreceré al señor mi dios holocausto david quería ofrecer un holocausto al señor pero también quería comprar este campo que sería el sitio donde construiría un templo para el señor su hijo salomón dice por precio te lo compraré pues no ofreceré al señor mi dios holocausto que no me cueste nada y david compró la era y los bueyes por 50 ciclos 570 gramos de plata es interesante porque dice que le costó 50 ciclos pero en primera crónicas capítulo 21 verso 25 dice que así fue como davidio hará una 600 ciclos de oro por aquel lugar es bien interesante porque el autor de crónicas dice que fueron 600 ciclos de oro mientras que el autor de samuel dice que fueron 50 ciclos de plata entonces es interesante pero lo que algunos eruditos bíblicos piensan es que la mención de crónicas es a todo el vasto terreno que había alrededor que david adquirió incluyendo donde estaba el monte moría el monte que donde estaría construido el templo y que esta sección de segundo de samuel 24 solamente está hablando de la compra de este lugar específico donde iba a ofrecer el holocausto al señor entonces hay diferencias también en eso entre crónicas y entre samuel y siempre hay maneras de explicarlas que son convincentes que hay razones que si uno indaga porque cada autor bíblico es un editor está decidiendo qué material incluir con un propósito específico y no necesariamente está queriendo incluir todos los detalles cada uno de los autores de cada libro de la escritura bueno la compra del campo de arauna el jebuseo era un jebuseo vemos que david no pudo aceptar el regalo pues los sacrificios hacia dios deben costarle algo y esto lo vemos inclusive en la mayoría de la gente cuando hay cursos cuando hay cosas claro que las cosas de dios son son gratuitas en general porque de gracia recibimos y damos de gracia y no son para lucrar las cosas de dios nunca son para lucrar sin embargo también hay gastos por ejemplo hace tiempo hablaba compartía con alguien que el seminario por ejemplo hay un seminario en dalas nos escribió una persona recientemente que decía gracias pastor las clases están muy buenas o sea no le piden nada lo que yo estoy viendo a nivel maestría en el seminario teológico de dalas ese seminario yo recuerdo que cuando el señor me llamó al ministerio yo estudié en la ciudad de forward texas en un seminario muy prestigiado bautista que tiene ahí se mi maestría en ese seminario es donde estudió adrian rogers charles stanley rick warren este varios varios este predicadores conocidos y también maestros conocidos y estaba viendo también la posibilidad del seminario teológico de dalas y cuando averigüe era carísimo en ese entonces creo que cuesta alrededor de 10 mil dólares el semestre entre 8 mil a 10 mil dólares el semestre según cuántas clases tomas y es carísimo pero obviamente son edificios que valen millones de dólares en eeuu con montón de profesores que enseñan las distintas clases con personal administrativo de la escuela gastos de mantenimiento de los edificios y eso hace que la educación sea muy costosa hay lugares donde la educación es sufragada por el estado por los millones de pesos o dólares del estado de los impuestos que los ciudadanos pagan y otros que son escuelas privadas que son pagadas con la colegiatura de los estudiantes y esta es la maravilla del seminario bíblico en línea que tienes la oportunidad de acceder porque yo te estoy dando el nivel educativo que tú verías en un seminario de ese nivel en un seminario de los mejores seminarios o universidades en Estados Unidos a nivel maestría a este nivel son el nivel de información bíblico teológico ministerial que tú estás siendo expuesto en las clases ahora cuando comenzamos el seminario 20 años atrás yo no cobraba por el seminario y era todo gratis queriendo dar lo mejor de mi vida lo mejor que la gente pudiera recibir aquellos que de verdad querían capacitarse para servir a Dios pero algo bien interesante es esto que cuando a la gente no les cuesta algo a veces no lo valoran cuando tú no eres parte en sufragar los costos de que exista eso porque cuando daba el seminario gratis no era gratis porque yo tenía un sueldo de parte de mi ministerio que me permitía subsistir y mantener a mi familia y poder dedicar horas de mi semana para preparar cada clase y ir a este lugar para instruir a todos los estudiantes que estaban además el edificio donde estábamos era un edificio muy costoso que nos permitían prácticamente gratis utilizarlo entonces al yo no cobrar a veces había personas que pasaban algunas semanas y ya no regresaban porque no lo valoraban porque no pagaban nada pensaban que si es gratis entonces entonces es barato no sirve no sé pero cuando uno sufraga los gastos y uno es consciente que hay empleados que sostener que hay un ministerio que se está avanzando entonces uno valora y es necesario que las personas sean partícipes de lo que reciben entonces gracias a aquellos que son parte que son estudiantes y que cada mes dan conforme Dios proponen su corazón como cada uno propuso en su corazón y conforme Dios pone en su corazón el valorar lo que están dando y las donaciones las contribuciones mensuales se dan en seminario bíblico en línea punto com y bueno en este caso David no quería que el lugar donde se iba a construir el templo para Dios fuera un lugar gratuito él quería que le costara algo como rey y el santuario de Dios no puede deberse a la generosidad de un jebuceo que no es parte del pueblo de Israel el sitio del templo se había encontrado en segundo de Samuel 24 ya se encontró el sitio del templo futuro que se construiría ahora solo debía encontrarse el que lo construiría que iba a ser su hijo Salomón bueno espero que haya sido interesante para ustedes lo que hemos aprendido las diferencias a veces entre números que existen en crónicas con el libro de Samuel o con reyes y crónicas y bueno vamos a seguir aprendiendo la siguiente clase vamos a ver el libro de el primer libro de los reyes va a continuar ahora la historia va a estar magnífica no te pierdas ninguna de las clases continúa conectado y recuerda que el seminario bíblico en línea se hace por partes les decía no siempre se suben la primera generación que escucha las clases se suben a veces hay que esperar a que se suba a la siguiente clase porque las clases son preparadas con mucho tiempo de anticipación y puedes dividirla tú por partes para ir avanzando solamente asegúrate en qué minuto te quedas así que aquellos que quieran continuar viendo la clase continúen viéndola conmigo los que quieran pausar y continuar viendo la mañana o su siguiente sesión en la que apartan el tiempo para sentarse a tomar notas o puedes también descargar la guía que se encuentra en seminario bíblico en línea pues pueden hacerlo ahora sí vamos a entrar a esta sección muy interesante y muy triste del pecado de David en segundo de Samuel 11 y 12 vemos la historia del pecado de David con Betsabe y vemos que el gran héroe de la historia el jovencito que mató al gigante el hombre conforme al corazón de Dios el héroe de la historia falla de una manera terrible reprueba totalmente bajo todos los estándares reprueba estar a la altura de ser un hombre conforme al corazón de Dios y esta historia no se encuentra en crónicas ya dijimos que crónicas es escrito desde el punto de vista sacerdotal y el libro de Samuel y de Reyes son escritos desde el punto de vista profético recordar la ley del Señor la importancia de guardar la ley del Señor y por eso que se remarca claramente en Samuel y ni el propio rey David con todo su poder se salva de ser tachado de pecador y que se exhiba su pecado a todo el mundo por su falta tremendo y eso es lo bonito con la historia de la Biblia que otras naciones ocultan el pecado de sus reyes o de sus héroes en la Biblia no porque el único héroe de la Biblia es Dios y eso se sostiene también en la vida de cada uno de los que servimos a Dios nunca podemos tener un papel protagónico de estar por arriba de la ley de Dios siempre el Señor nos manda la santidad el Señor al pecado le llama pecado y a la injusticia le llama injusticia y a la soberbia le llama soberbia y a la envidia le llama envidia y a la falta de amor le llama falta de amor entonces hayamos logrado lo que hayamos logrado en el pasado siempre tenemos que mantenernos como siervos de Dios humildes dependientes de Dios y conscientes de la necesidad de caminar delante de Dios con integridad con santidad con temor y temblor vivir nuestra vida en servicio al Señor sabiendo que no somos dignos que es la gracia de Dios la que nos tiene sirviéndole verdad porque somos imperfectos todos porque tenemos que confesar al Señor nuestras faltas nuestros pecados pero cuidar que no haya un pecado grave delante de Dios que nos descalifica de estarle sirviendo muy bien segundo de Samuel 11 1 al 2 dice que en la primavera cuando los reyes salen a la guerra David envió a Joab acuérdate que Joab era su sobrino y era el capitán de su ejército y lo envió a pelear en la guerra tenían que pelear guerras porque si no los otros pueblos se los comían así es tristemente la naturaleza del hombre una naturaleza de conquistar de tomar lo que no es suyo de sacar ventaja de otros e Israel tenía que estar preparado para la guerra entonces en vez de David estar al frente dirigiendo a su ejército o estar cuidando la vida de sus soldados o estar por lo menos siendo estratégico con su gente dice que que se quedó en el palacio se quedó allí y una tarde después del descanso del mediodía David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio vemos que un poquito de ocio de pereza de parte de David no tenía nada que hacer y me acuerdo este pecado le va a traer va a traspasar la vida de David va a arruinar su reputación como dice la Biblia una mosca en el perfume del perfumista echa a perder el perfume así pasa a veces no solamente es importante que hayamos comenzado bien propongámonos en nuestro corazón incluyéndome yo y cada uno de nosotros terminar bien nuestro ministerio que cuando seamos viejitos si Dios nos permite llegar o si Dios decide llevarnos a su presencia antes de ser viejitos que podamos que pueda el Señor decirnos bien buen siervo fiel buena sierva fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entre en el gozo de tu Señor que administremos los talentos que Dios nos ha dado y los pongamos a producir y seamos fieles el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho y que podamos vivir vidas que agradan al Señor y que terminamos bien nuestro ministerio y vemos que recuerdo y que se los quería compartir a leer este pasaje que en primero de Timoteo en la primera carta de Timoteo capítulo 4 verso 13 al 15 dice Pablo a Timoteo entre tanto que voy ocúpate ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza o sea no estoy contigo Timoteo presente pero tú ocúpate este no des sueño a tus ojos no seas perezoso no te quedes sin avanzar qué triste cuando hay ministerios que están paralizados por mediocridad o por negligencia en vez de ser líderes que estamos equipando a los santos para la obra del ministerio si Dios te ha confiado en ministerio hermano llévalo a más ocúpate en servir al Señor ocúpate en compartirles la palabra de Dios en exhortar a los que tengas que exhortar en enseñarles a caminar con el Señor ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza ejercita el don que recibiste o sea si Dios te ha dado un don ejercítalo muestra la necesidad de desarrollarlo de fortalecerlo de llevarlo a más si quieres que Dios te use como predicador o como maestro o como una persona que está disipulando y animando a otros practícalo ejercítalo dice ocúpate en estas cosas permanece en ellas que gran exhortación y en el caso de David aunque David había sido un gran estratega militar y había sido muy poderoso en lo que hizo Dios le dio gracia ahora lo vemos a él pues quedándose en el palacio paseándose en un momento de ocio en vez de tener una responsabilidad que importante siempre estar ocupados en las cosas de Dios o amando a nuestros hijos o cuidando lo que el Señor nos ha dado y continúa diciendo el verso 2 del segundo libro de Samuel mientras miraba hacia la ciudad vio a una mujer muy bella que estaba bañándose me llama la atención que Betsabe el texto dice que era muy bella pues sí es que David no se sintió tentado con una mujer fea algunos se pueden jactar y decir no es que yo tuve oportunidad de andar de caer en pecado y dije que no y volteas a ver a la mujer y está fea pero la pregunta es perdón si no estamos pensando en nadie sencillamente la naturaleza humana así es hay mujeres que son muy bellas otras que no lo son hay hombres que son muy bien parecidos muy apuestos y otros que no lo son y pues según nos haya tocado nos fue bien o nos fue mal y algunos nos fue más o menos pero sea Dios glorificado porque al fin y al cabo Dios ve el corazón y no la apariencia de afuera pero en lo que dependa de nosotros sí debemos cuidar nuestra salud y tratar de tener un espíritu afable porque dice la Biblia que el espíritu afable hermosea el rostro cuando uno tiene alegría en su corazón pero había una mujer bella o sea había una genuina tentación para pues para para David porque había una mujer muy bonita ahora la pregunta es ¿podría pasarnos esto a nosotros que estamos en un ministerio? ¿podría ser que que tú como pastor o como líder de jóvenes o como líder de alabanza o como líder del ministerio de grupos de vida o como o como líder de un grupo de vida o como maestro de la escuela dominical de la iglesia ¿te podría pasar que de repente llega a la iglesia o por fuera en tu trabajo conoces una mujer muy bella que dices wow está muy bonita me siento atraído en mi corazón está muy bonita me gusta esta mujer y yo tengo esposa qué grave cuando eso pasa ¿no? la pregunta es ¿puede pasar o es imposible que nos pase si somos hijos de Dios? bueno a David le pasó y a ti y a mí nos puede pasar también y este pasaje está como una advertencia a no actuar sobre nuestras tentaciones una cosa es ser tentado otra es caer en la tentación hermano si Dios te ha confiado en el ministerio aléjate huye de las pasiones juveniles huye del pecado como José sal corriendo en cuanto puedas llega una muchacha bonita una chica bonita a la iglesia o en tu trabajo o afuera aléjate y si está tu esposa a un lado mándala a llamar y preséntala con esta muchacha bonita o mujer guapa en la iglesia mira le presento a mi esposa Dios le bendiga y quédate con tu esposa y cierra esa puerta al diablo no la abras pero David abrió esa puerta el pecado encuentra algo que cautiva nuestra mente o pensamientos ya sea algo externo o algo interno un odio un rencor en tu corazón un deseo de lograr más a la manera que no es de Dios un anhelo de satisfacer compañía o sentirte valorado que hay una mujer en la iglesia que habla muy bien de ti que te florea y dice que qué bien lo que tú haces y tu esposa pues no porque estás muy ocupado cuidado con cosas externas o internas que se meten en nuestros pensamientos porque ahí es donde trabaja Satanás para destruir vidas y ministerios e iglesias y dice el versículo 3 del capítulo 11 David envió a alguien ahí está el problema envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron no andes averiguando no andes buscando no andes buscando quién es cómo se llama haciéndole plática buscando pasar por ahí donde ya sabes que puedes caer en pecado buscando en tu computador o en tu celular no no le busques al pecado porque el pecado lo vas a encontrar anduvo averiguando y le dijeron es Betzabé hija de Eliam y esposa de Urias elitita era casada esposa de Urias y para colmo Urias elitita era uno de sus valientes uno de sus hombres fieles que no era oriundo de Israel era hitita pero era una persona fiel al pueblo de Israel y a David como su rey tremendo era casada ¿qué debería haber hecho David? número uno no debería haber andado buscando ahí averiguando quién era segundo lugar una vez que escuchó que era casada se debería haber callado la boca se debería haber sentado le hubiera dicho señor ten control de mis pensamientos mis emociones perdóname y hasta ahí hubiera llegado la cosa dice que pecado no es caer no es pecado no es ser tentado es darte la vuelta y volver a pasar y caer en la tentación dice el verso 4 así que David envió mensajeros y yo envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella seguramente que la recibió con oh quería conocerte eres mi vecina este cómo has estado y tu esposo está en la guerra o eres muy bonita seguro que hubo un proceso de conquista de enamoramiento su esposo estaba en la guerra y de alguna manera como rey se sintió empoderado para hacer algo que no tenía el poder para hacer cuidado cuando alguien siendo líder de una organización o de un ministerio o de una iglesia empieza a sentir que es como rey y que tiene el poder de hacer lo que quiera no señor estamos sometidos a Cristo y a la palabra de Dios y su palabra rige nuestro corazón lo que podemos y lo que no podemos hacer pero bueno él cayó en pecado y cometió un terrible pecado el pecado apela a una necesidad y los deseos pecaminosos buscan lo que no es correcto porque de esta manera quizá David siendo que era casado y tenía esposas ahorita vamos a ver de esto se sentía que quería una mujer más joven o vio a esta mujer bonita y el pecado apela a nuestro deseo de avanzar en la vida nuestra soledad el sentir el saber que somos seres sexuales y tenemos tentaciones sexuales el pecado apela a necesidades genuinas en nosotros por ejemplo Jesús ayunó 40 días y 40 noches y vino Satanás y le dijo si eres el hijo de Dios manda que estas piedras se conviertan en pan ¿a qué apeló Satanás? a una necesidad de genuina en Jesús de tener hambre para que Jesús cayera en hacer lo que el diablo le dijera que tenía que hacer ¿no? entonces mucho cuidado en guardar nuestro corazón en cuidar las áreas de nuestra vida descuidadas en saber en qué áreas somos vulnerables podemos tener necesidad de propósito de reconocimiento necesidades económicas que se prestan a hacer una tranza que no es correcta necesidades de compañía de intimidad emocional o sexual tenemos que conocer nuestras debilidades y nuestra fragilidad porque la Biblia dice el que cree estar firme mire que no caiga dice en Santiago 1 14 al 15 que cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos ahí está también lo que vimos de lo que incitó realmente a David era algo en su corazón cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen luego cuando el deseo ha concebido engendra el pecado y el pecado una vez consumado da a luz la muerte tremendo bueno continuamos entonces con segundo de Samuel 11 5 al 6 ya vemos lo que está pasando dice que tiempo después Betsabe le envió a decir a David estoy embarazada ahí está tarde o temprano el pecado sale a la luz el pecado se descubre entonces David envió un mensaje a Joab mándame Urias elitita así que Joab se lo envió la mente de David procesó y dijo qué está pasando qué está pasando me salió mala jugada yo solo quería dormir con esta mujer bonita ahora está embarazada y está esperando mi hijo esto es un escándalo en todo Israel y dice que cuando Urias llegó lo mandó a llamar y dijo que cuando Urias llegó David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra aquí vemos a David convirtiéndose en un verdadero hipócrita tramando una estrategia y cómo estás y cómo va la guerra pues claro no podía decirle te estoy trayendo te estoy mandando a traer porque metí la pata con tu mujer no le va a decir eso entonces después le dijo Urias ve a tu casa descansar David pensó no es que si duerme con Betsabe y el bebé pues ya se le nota la pancita de embarazada se nota el embarazo pues va a creer que es su hijo y yo me limpio las manos y ya no pasó nada ve a tu casa a descansar David incluso le envió un regalo a Urias apenas dejó el palacio pero Urias no fue a su casa sino que durmió esa noche en la entrada del palacio y con la guardia real ese problema cuando abres la puerta al pecado te metes en todo tipo de circunstancias que tarde o temprano el pecado sale a la luz y Dios te perdona sí pero las consecuencias muchas veces quedan David lo invitó a cenar y lo emborrachó híjoles David sabiendo que que el que se emborracha no es algo correcto no es algo bueno desde el tiempo de Noé el libro de proverbios nos advierte que claro que se va a escribir después de David sobre el peligro de abusar del alcohol pero aún así no logró que Urias se fuera a casa con su esposa sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real y ahí te das cuenta qué calibre de hombre era y era este este hombre que no merecía no merecía en lo absoluto morir porque era un hombre fiel a David ahora es probable que David tuviera miedo de consecuencias porque en Deuteronomio 22 22 la ley del Señor mandaba a que tanto el hombre adúltero como la mujer adúltera fueran apedreados como una forma de extirpar desde raíz en Israel el pecado en la Torah eso decía en el Pentateuco en el libro de Deuteronomio que tanto el hombre como la mujer adúltero deberían ser apedreados muertos por su pecado para que no fuera algo que estuviera pasando en Israel y si David llegaba evidentemente David ignoró muchas cosas de la ley de Dios aquí en 2 Samuel 11 14 dice entonces a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab su sobrino y director general de su ejército y se la dio a Urias para que se la entregara ahí llevaba el pobrecito su propia sentencia de muerte en sus manos llevándosela al general del ejército de Israel dando órdenes para que él muriera dice que la carta le daba las siguientes instrucciones pon a Urias en las líneas del frente donde la batalla sea más violenta luego retrocede abandona a Urias para que lo maten que bárbaro que horrible es muy difícil ver a David un hombre conforme al corazón de Dios haciendo semejantes atrocidades que tremendo ejemplo que tenemos en la escritura de darnos cuenta que nadie está por encima de la ley de Dios que si le servimos a Dios le sirvamos con entrega y con santidad y si Dios te permite progresar en tu ministerio y llegar a tener un ministerio fuerte que no haya ningún escándalo que derrumbe tu testimonio por causa de que te confías de a donde Dios te permitió llegar el pecado escala y destruye el pecado daña al que lo practica y a otros hermanos tengamos cuidado que Dios use este seminario bíblico en línea para formar hombres y mujeres íntegros a Dios que pagan el precio aunque les toque sufrir de ser fieles a Dios claro que cuidan su familia que cuidan su matrimonio que también cuidas tu salud que tomas tiempo para descansar cuando lo necesitas ahí fallamos muchas veces los pastores porque estamos tan ocupados que tengamos también gozo porque Dios creó todas las cosas para que las disfrutemos también no es pecado descansar Jesús hubo momentos en que necesitaba recargarse y descansar de lo arduo que era el ministerio no es pecado divertirse jugar un deporte fútbol básquetbol ir a caminar con tu esposa con tus hijos no es pecado irse de vacaciones y disfrutar y comprarse una comida rica una nieve bonita un helado rico que disfrutas son cosas que Dios nos ha dado para disfrutar el problema es el asunto no excederse tampoco en pasársela de vacaciones por supuesto el asunto es que Dios quiere que disfrutemos la vida pero que si nos toca sufrir seamos siervos fieles que pagamos el precio por causa del evangelio porque mayor precio pagó Cristo por nosotros que no vendamos nunca la verdad de Dios por nuestra comodidad personal segundo de Samuel 11 16 dice así que Joab asignó a Urias a un lugar cerca de la muralla de la ciudad donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear Urias el etita murió junto con varios soldados israelitas que horrible porque vemos que el pecado siempre arrastra a otros que culpa tenía Urias ninguna que culpa tenían esos soldados israelitas ninguna cuando un líder cae en pecado a veces arrastra muchos tristemente que se alejan de Dios o que son lastimados o traspasados por el dolor David al ser cegado por el pecado actuó fríamente sin demostrar emoción alguna David sacrificó a Urias y a varios de sus hombres que fueron muertos por su propio pecado que cuentas le rendirán a Dios los líderes que abusan los líderes que lastiman la vida de otros en su pecaminosidad en su soberbia en su dar lugar a la carne es algo que nunca se hace cuando uno sirve al Señor nunca jamás se debe hacer la única salida fue ante esto que hubo consecuencias del pecado y en el salmo 51 vemos que David llora delante de Dios reconociendo su maldad cuando el profeta Natán lo va a confrontar pero la única salida que debemos aconsejar hermanos es lo que dice proverbios 28 13 el que encubre sus pecados no prosperará no vas a prosperar con un ministerio donde tú tienes una falta de carácter que estás fallándole al Señor en tu forma de tratar a otros que estás tratando a los demás de una forma grosera no contestas tus llamadas o alguien te cae mal y no le respondes o lo tratas de una manera injusta o tienes algún deseo pecaminoso en tu corazón y lo satisfaces sabiendo que vas a destruir la obra de Dios o la fe de otras personas o la fe de alguien que haces caer o hacer deshonestidad financiera tocando un dinero que no te corresponde la biblia dice el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia que ese sea nuestro nuestro vivir número uno vivir vidas irreprochables para Dios apartarnos del mal y si llegamos a fallar confesarlo al señor si lastimamos a una persona confesarlo y pedir perdón a esa persona y apartarnos del mal no volverlo a hacer en segundo en la segunda carta de Timoteo en el capítulo 2 verso 22 Pablo le dice a Timoteo huye huye cuando te sientas tentado de fallar de ser deshonesto de iniciar una relación de adulterio o de enamorarte de alguien que no es tu esposa o no es tu esposo cuando sientas un sentimiento que sabes que no viene de Dios huye huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia que tu vida se comporte con justicia con fe con amor con paz con los decoras los que de corazón limpio invocan al señor un texto súper relevante para nosotros que servimos a Dios dice la Biblia sométanse a Dios resistan al diablo y el hura de ustedes sométete a Dios y resiste di no al pecado en Mateo 26 41 Jesús nos dijo estén alertas estén alertas no te creas que no necesitas mantenerte de la mano de Dios todos lo necesitamos estén alertas y en oración para que no caigan en tentación porque el espíritu muchas veces está dispuesto señor yo si te quiero seguir te quiero servir quiero ser una persona íntegra el espíritu está dispuesto pero el cuerpo la carne la naturaleza pecaminosa en nosotros es débil nunca se te olvide eso que la naturaleza pecaminosa es débil y que la lo que no lo que te va a mantener en el ministerio en tu ministerio que Dios te ha dado bien hasta el final va a ser estar alerta y nunca nunca soltarte la mano del señor estén alerta y en oración porque puedes caer en la rutina de estar sirviendo en un ministerio y estar frío en tu vida espiritual mantente en oración y alerta y dice la escritura que vamos a salir victoriosos si hacemos eso en éxodo 20 14 mira lo que dice éxodo 20 14 si David hubiera escuchado la voz de Dios dice no cometerás adulterio que es lo que hizo David con Bezabé al averiguar que era casada y mandarla a llamar y dormir con ella cometió adulterio uno de los 10 mandamientos que Dios decía determinantemente que no se debe cometer en el pueblo de Israel y él como líder lo estaba haciendo el verso 10 ahora que interesante porque el hecho que David fallara delante de Dios obviamente David no era un líder religioso espiritual pero era el líder político del pueblo era el rey y había sido un hombre de Dios había sido un adorador en los salmos había comenzado bien como un hombre conforme al corazón de Dios ahora falló Dios al haber fallado David te pregunto falló Dios al haber fallado David de ninguna manera porque Dios es santo Dios es justo y Dios creó una vida en la que nos pide obediencia y santidad y de la misma manera en nuestros tiempos cuando falla un líder no significa que Dios haya fallado por eso siempre debemos poner nuestros ojos en Jesús como el autor y consumador de la fe y no desanimarnos cuando vemos al líder claro nos duele es algo que lastima el cuerpo de Cristo lastima la iglesia lastima la vida de la gente pero es importante que entendamos que la Biblia nos habla que estas cosas sucederían Éxodo 20 14 dice no cometerás adulterio el verso 17 dice no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ahí está que hizo David codició a Bezabel la mujer de Urias elitita de su prójimo de su soldado de su hombre fiel y dice el verso 13 no matarás y que hizo David a lo mejor se lavó las manos y dije no yo no lo maté él es un soldado está peleando la guerra yo solamente murió en la guerra solamente dije que lo dejaran solo era lo mismo que matarlo pero cuando la gente es cegada por el pecado empieza a racionalizar su pecado bueno es que mi esposa no me presta atención mi esposa me critica mucho pero que tan atento has sido tú con tu esposa o con tu esposo y dice no es que esta persona me trata muy bien aunque no es mi esposa y siento siento maripositas me siento a gusto siento una atracción que ya no siento por mi esposa que ya se me acabó el amor la mente empieza a justificar y es pues una una lógica del diablo que empieza a darte por tu lado para que tú digas oh estoy bien en lo que estoy haciendo aunque sabes que estás re mal entonces dice no cometerás adulterio no codiciarás y no matarás entonces es terrible porque ahí vemos las tres dentro de los diez mandamientos todo lo que infringió contra la ley de Dios David en este pecado terrible del segundo libro de Samuel el capítulo 11 y es importante que recordemos hermanos lo que dice primera de Corintios 10 13 no les ha venido ninguna tentación que no sea humana ser tentado vas a ser tentado como no podrás ser el más grande siervo de Dios del mundo pero vas a ser tentado yo voy a ser tentado tú vas a ser tentado entonces es mejor que estemos preparados y conscientes y sepas que cuando tienes una tentación no estás solo no estás sola estás enfrentando la lucha de la vida cristiana de tomar la cruz negarte a ti mismo y seguir al Señor con tu vida no ha venido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios Dios es fiel que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar es una promesa de parte de Dios así que si caemos en pecado no es porque no podamos resistir es porque queremos pecar así de sencillo y dice la Biblia que Dios proveerá cuando viene la tentación Él proveerá una salida son pasajes que debemos memorizar y guardar en nuestro corazón y en nuestra mente para cuando vengan los momentos de tentación qué hermoso poder decir gloria a Dios salí victorioso dije no yo quería pecar el someterte a Dios es decir no cuando quieres decir sí la tentación es que tienes ganas de decir sí el carácter sometido a Cristo dice no aunque quieras decir sí y eso requiere fortaleza en el Señor requiere obediencia requiere humildad y no cualquiera lo hace pero Dios se agrada en aquellos que son obedientes ser tentado no es pecado caer en la tentación es pecado entonces en el capítulo 12 David es reprendido por el profeta Natán y vemos que lo que pasó no pasó desapercibido ante los ojos de Dios aunque a los ojos del mundo pasó desapercibido Dios lo tomó seriamente hay personas que pecan y solamente la persona que dañaron se entera muchos no se enteran pero al fin y al cabo Dios se enteró que es el que más debemos preocuparnos de agradarlo a él en el versículo 1 del capítulo 12 el Señor envió al profeta Natán a ver a David y cuando Natán se presentó ante él le dijo esta historia me encanta presta atención la sabiduría de Natán para confrontar y también nos sirve a nosotros que a veces confrontamos pecados y gente mala y no sabemos cómo y llegamos y confrontamos y salen malas cosas y tuvo una sabiduría tremenda para enfrentarlo y Natán sabía que le podía costar la vida porque David como rey tenía el poder de mandarlo a matar de callarle la boca a los profetas muchos profetas murieron por decir la verdad nadie quiere que le digan la verdad a mí me han criticado por mis videos que hago de doctrina porque le tiro a todas las malas doctrinas o doctrinas confusas donde podemos tener que son secundarias y podemos tener diferencias cuando las explico o explico una realidad de a dónde te lleva esa doctrina pues imagínate me acusan de todo y les caigo re mal a la gente pero mi propósito no es caerles mal pero tampoco mi propósito es mi motivación no es caerle bien a la gente sino ayudar a la gente diciendo la verdad de lo que la palabra de Dios dice y cuando hay cuando hay asuntos secundarios manejarlos con humildad pero explicar por qué lo vemos que la escritura dice esto entonces los profetas nadie quiere un profeta que te acuse de pecados el señor envió al profeta Natán a ver a David y cuando Natán se presentó le dijo en una ciudad había dos hombres uno era rico y el otro pobre el rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas sigue la historia conmigo pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado y él mismo la crió y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos comía de su misma comida bebía de su mismo vaso y dormía en su pecho David había sido pastor de ovejas supo Natán por dónde llegarle David sabía lo que era llegar amar a las ovejas y encariñarse con ellas y tener un cariño profundo algunos de ustedes les encantan los gatos a otros les gustan los perros y saben lo que es amar a una mascota que llega a ser parte de tu propia familia como la quieres la caricias la cuidas te preocupas por tu mascotita por tu perrito tu perrita tu gatita tu gatito bueno o el pajarito que tienes en una jaula o el cotorro y que le das de comer y que te das encariñado dice que David se enganchó y dijo ok este hombre es como los míos porque yo sé lo que es eso entonces había un hombre rico que tenía mucho ganado y el otro solo tenía una ovejita que era como parte de su familia aquel hombre la quería como a una hija esa ovejita un día un viajero llegó a visitar al hombre rico pero este no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la mató la preparó para dársela de comer al que había llegado David al escuchar eso ni siquiera dejó probablemente a Natán terminar se enfureció y él dijo yo puedo hacer algo al respecto yo soy el rey de Israel esto que pasó es intolerable no lo voy a permitir en este reino prácticamente en su mente le dijo a Natán te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte estaba genuinamente movido conmovido David al escuchar esa historia y dijo aquí se ha cometido una injusticia gravísima el otro podía haber escogido la oveja que quería pero le quita al único a este hombre la única ovejita que tenía que amaba que quería y la sacrifica y la mata que clase de hombre es este y este hombre debe pagar cuatro veces el valor de la ovejita porque actuó sin mostrar ninguna compasión estaba enojado David y de repente Natán le dijo tú eres ese hombre David tú eres ese hombre y esto es lo que ha declarado el Señor el Dios de Israel yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl tú eres ese hombre que yo me imagino a David que se haber quedado todo el enojo que sentía contra ese hombre perdón en mi país no es mala palabra ese hombre desgraciado sin gracia es lo que significa ese hombre desgraciado que le había quitado la ovejita al otro hombre y David se sintió es que ese hombre merece lo peor y de repente le dicen tú eres ese hombre es como que le cayó el 20 le cayó decimos se dio cuenta de la gravedad ya lo sabía pero es como quizá lo había barrido abajo de la alfombra y lo había escondido ahí abajo de la almohada como que nadie lo vea a simple vista dice yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl te di el palacio y las mujeres de tu señor y aún el reino de Israel y Judá o sea tú podías haber tomado una esposa no tenías por qué quitarle a alguien la única esposa que tenía dice y aún el reino de Israel y Judá por si esto fuera poco te habría añadido muchas cosas más qué impactante porque vemos que Dios podía haber bendecido a David mucho más o sea David con todo lo que logró Dios podía haberlo bendecido más y me pongo a pensar cuántas veces nuestros ministerios o nuestras vidas están estancadas por el pecado que Dios podría hacer cosas grandes increíbles con tu vida y con con tu ministerio pero está frenado por tu falta de obediencia y de fidelidad a Dios o frenas por tu pecado todo lo que Dios habría podido hacer contigo es una gran advertencia para todos nosotros dice porque despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada cuando tú y yo desobedecemos estamos despreciando la palabra del Señor has asesinado a Urias elitita usando a los amonitas para matarlo y te has apoderado de su mujer puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urias elitita para hacerla tu mujer jamás se apartará de tu casa la violencia yo el Señor declaro voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia tremendo y ahí surgiría Amnon violando a su media hermana Tamar y luego vendríamos Absalón que mataría Amnon y luego Absalón que quería quitarle el poder a su padre David y David tendría que huir dice voy a hacer que el mal surja contra ti de tu propia familia y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia que era Absalón el cual se acostará con ellas a plena luz del sol eso suena como wow que feo está esto te acuerdas que ese fue el consejo de Ajitofel el consejero que era muy sabio para que consolidara su poder Absalón en la rebelión de Absalón y luego en el versículo 12 dice si tú has actuado en secreto yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol wow que tremendo para hacernos andar con el señor en reverencia en temor en temblor porque dice tú lo hiciste en secreto esto va a ser dicho en público que tremendo porque quien de nosotros está exento de poder fallar en algún área de nuestras vidas tenemos que pedirle al señor que nos ayude a terminar bien nuestro ministerio no lo digo para desanimarte porque el reino de Dios necesita hombres y mujeres que le sirvan pero te lo digo para tomar el llamado con seriedad y con entrega hay cuatro juicios de Dios contra David primero su reino no llegó a ser lo que pudo haber sido segundo la espada nunca se apartaría de su casa tercero David sufriría humillación pública cuarto su hijo con Betsabeh moriría todo esto sucedió no el pecado hermano siempre trae consecuencias entonces tengamos mucho cuidado en nuestro caminar con Dios ya llevamos casi dos horas de clase recuerda que todas las clases están hechas para verse por partes por eso yo presento a veces una clase en el seminario inicialmente acostumbro a presentar clases algunas las puedo subir hasta cada dos semanas a veces cada tres semanas pero porque estas clases pueden ser subdivididas y pueden ser vistas poco a poco y equivalen al trabajo de si subiera pues una hora de clase cada semana entonces sigamos conectados siendo pacientes nuestra mente no tiene tanta retención de recordar todo pero si podemos avanzar poco a poco y recordar donde nos quedamos y retomar la clase lo importante es la disciplina te aconsejo ser disciplinado muy bien vamos a ver ahora una parte muy interesante donde vamos a hablar de las esposas de David de las fallas de David que fue uno de los hombres David es uno de los hombres más importantes de la Biblia los hombres más importantes de la Biblia son Abraham el padre de la nación de Israel y el padre de la fe Moisés el hombre que Dios utilizó para liberar al pueblo de Egipto el legislador de Israel que les dio la Torah la ley y David el rey de Israel del cual de su descendencia viene el Mesías el Cristo son los tres hombres más importantes de la Biblia todos nosotros hemos escuchado que David fue un hombre conforme al corazón de Dios sin embargo esto ha sido objeto de burla para algunos ateos para gente que no cree en Dios para gente que se burla de la Biblia y dicen no me digas no me vengas a contar mentiras como David va a ser un hombre conforme al corazón de Dios cuando tuvo esposas cuando hizo semejante asesinato con 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 este con con Urias cuando durmió con esta mujer cometiendo adulterio ¿por qué me dices que fue un hombre conforme al corazón de Dios la Biblia se equivoca o qué tipo de estándares tiene Dios vamos a responder esta pregunta juntos en esta en esta en esta de las llegando acercándonos más hacia el fin poco a poco de esta clase es una clase larga pero con un rico contenido de enseñanza en el segundo libro de Samuel capítulo 3 se menciona a las esposas de David dice mientras estuvo en Hebrón David tuvo los siguientes hijos su primogénito fue Amnón hijo de Ajinohan la jezrelita el segundo Kilead hijo de Abigail viuda de Naval de Carmel vimos la historia de Naval que era un necio que David y sus hombres cuidaron sus ovejas y no los quiso ayudar y que pues se enfermó y murió y David se quedó cautivado por la sabiduría de Abigail y cuando Abigail enviudó le pidió matrimonio ahora antes que esto David se había casado con Mical la hija del rey Saúl pero cuando tuvo que huir de Saúl pues huyó sin su esposa y luego Saúl dio en matrimonio a Mical a otra persona entonces tenemos a Mical a Jinoan a Abigail estas esposas luego vemos ahora aquí estando el orden de sus hijos pero bíblicamente vemos que después de la primera esposa de Mical hija de Saúl vemos que Abigail es la esposa que vemos ahí con David y luego dice el tercero fue de sus hijos fue Absalón hijo de de Maca la hija del rey Talmai de Jesur el cuarto Adonías hijo de de Hagit el quinto Cefatías hijo de Abital el sexto Itreán hijo de Egla que era otra esposa de David entonces vemos aquí las esposas de David vemos a Mical a Jinoan a Abigail Israíl Macá Hagit Abital Egla Betsabé ocho esposas porque Betsabé pues termina casándose con la esposa de Urias y Betsabé termina siendo la madre de Absalón que va a ser el rey que va a suceder en el trono a David tenemos ocho esposas está duro esto me acuerdo del rey lo vamos a ver en Historia de la Iglesia el rey Enrique VIII el rey de Inglaterra tuvo seis esposas bueno David tuvo ocho esposas y aquí tenemos todos los nombres de las ocho entonces nos preguntamos por qué tuvo David varias esposas bueno que David tuviera varias esposas violaba el mandato de Dios a los reyes en Deuteronomio 17 17 específicamente Dios había dicho que el rey de Israel no tenía que tener varias esposas como los reyes de otras naciones que no conocían a Dios tenían y reflejaba pues esto refleja una falta de obediencia de David a Dios que de alguna manera no estaba conociendo lo que Dios había determinado en el libro de Deuteronomio en el capítulo 17 del verso 17 del capítulo 17 otra cosa es probable que el amor y el deseo pudieron ser factores imagínate eres un rey tienes todo el poder del mundo todos los reyes de las otras naciones tienen muchas esposas te gusta una mujer y pues buscas casarte con ella pero pudieron ser también matrimonios estratégicos para avanzar su estado político su gobierno en la antigüedad los tratados internacionales y alianzas eran selladas mediante el matrimonio cuando un rey se casaba con por ejemplo con la hija de otro rey era como recibirle y este acto unía a las dos familias reales y naciones y solidificaba sus relaciones comerciales políticas y de protección mutua militar a esto se le debe el número de esposas que Salomón tuvo que vamos a ver más adelante en la clase del libro de reyes debemos preguntarnos apoya la biblia a la poligamia porque es donde en este tipo de cosas donde algunos ridiculizan la biblia y dicen como va a ser posible mira que que jacob tenía a raquel y a lea porque jacob obviamente amaba a raquel pero el papá le puso una trampa y le dio a lea este y luego vemos aquí a david que tuvo varias esposas que podemos hacer al respecto bueno cuando vemos la biblia en comienza en génesis 2 diciendo que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer no dice sus mujeres dios desde el principio crea un matrimonio basado en la monogamia en tener una sola esposa en génesis 4 19 aparece la primera mención de alguien que tiene más de una esposa dice que la me tuvo dos mujeres una de ellas se llamaba ada y la otra sila y el autor bíblico lo presenta a la me como alguien que no es bien visto por esto que está sucediendo no se presenta como un buen hombre dice he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado dice la me si siete veces es vengado caín entonces la me lo será setenta veces siete lo presenta en una en una mala forma a la me y es el primero que aparece teniendo a dos esposas luego en el primer libro de samuel en el capítulo 1 aparece que en la sierra de efraín había un hombre llamado el cana que tenía dos esposas ana y penina ana es la madre de samuel entonces porque sucedió esto ya hablamos un poquito de eso en esta clase pudo haber sido la ley del evirato pudo haber sido que ana era estéril y él se buscó una mujer que pudiera darle hijos este pero el punto es de que el autor bíblico en los libros de narrativa histórica no siempre el autor de la biblia nos dice y dios se enojó y cometió pecado porque como son libros históricos muchas veces nos narran lo que para el lector el lector ya sabe solamente nos está narrando lo que sucedió no necesariamente está diciendo que dios aprobó lo que sucedió y lo mismo sucede con david de hecho vemos en la mayoría de los casos consecuencias negativas por hacer este tipo de cosas dice que bueno vamos a vamos a continuar viendo que abraham tuvo una esposa zara pero su esposa le dio a su sierva agar en génesis 16 y ante su infertilidad después de ser viudo se volvió a casar con una mujer que se llamaba cetura en génesis 25 1 isaac tuvo solo una esposa y vemos lo que sucedió con abraham que al al no poder tener hijos y la misma zara decir te doy a mi sierva para que pues para que para que sea tu mujer y tengamos un hijo de nuestra descendencia de un hijo para que no nos muramos viejitos sin hijos vemos que eso complicó todo y hubo grandes problemas isaac tuvo solo una esposa y jacob en génesis 29 vemos que trabaja para su suegro labán porque ama a raquel le tiende una trampa y le da a la mayor que es lea y después trabaja otros 7 años por la mujer que amaba a raquel y luego lea le da a silpa y raquel le da a vila y tienen muchos hijos y ahí salen las 12 tribus de israel este david tuvo este estas esposas que se mencionan en el segundo libro de samuel en el capítulo 3 se mencionan estas 6 estos hijos de david nacido de 6 mujeres distintas más la primera esposa mical y aparte la última esposa betzabeh en total hacen 8 en segundo de reyes 3 se mencionan estas 6 esposas pero al tomar en cuenta mical y betzabeh son 8 esposas salomón se menciona que tuvo 700 esposas y 300 concubinas hacen 1000 y esto es asombroso esto es horrible porque tenía que ver con tratados comerciales políticos bueno porque en la antigüedad algunos tuvieron varias esposas vamos a dar las razones número 1 las mujeres solas generalmente en un mundo antiguo eran utilizadas para la esclavitud para ser servidumbre de otros para la prostitución o para morir de hambre y por eso algunos por ejemplo está la ley del evirato de tomar la mujer de tu hermano que quedó sola que quedó abandonada pero también con el propósito de que tu hermano no haya perecido como que su descendencia nunca existió era algo raro a nuestra mente nos suena nos suena rarísimo pero pues que estaban pensando pero así era así era en el mundo antiguo número 2 había una una alta tasa de mortalidad entonces quizá algunos dijeron no es que no sé se cortó se cortó en el pie le entró tétano y se murió se cortó le entró una bacteria y a la semana o a las dos semanas estaba muerta mi esposa había una tasa alta de mortalidad de hijos de bebés de personas y quizá algunos decían no pues yo quiero voy a tomar dos tres esposas así si se me muere una me queda otra y siempre hay quien prepare comida en esta casa que los cultivos sigan adelante con toda la familia este número 3 el beneficio de más hijos para el trabajo en el campo protección y provisión porque no es lo mismo tener dos hijos que te ayudan a cultivar la tierra que si tenían dos tres esposas tener este 14 20 hijos no este o 12 hijos como las tribus de Israel era trabajar el campo para tener protección y provisión para la familia no estoy justificando ni diciendo que esto era correcto solo estoy pensando porque en la antigüedad era común escuchar de personas que tenían varias esposas no estoy diciendo que Dios lo aprueba en lo absoluto con los reyes se casaban con muchas esposas para hacer acuerdos políticos militares y comerciales en el primer libro de reyes en el capítulo 3 verso 1 dice Salomón entró en alianza con el faraón el rey de Egipto este dice rey de Egipto casándose con su hija entonces cuando Salomón se casa con la hija del faraón pasa a ser familiar del faraón si algún pueblo quiere atacar a Israel Israel está asociado con Egipto y hay alianza comercial para comprar el grano el pan de Egipto entonces Salomón se casó con su hija y eso es la razón por la cual Salomón tuvo tantas esposas porque eran un montón de alianzas con clanes con pueblos alrededor de él eran estrategias comerciales políticas ahora Dios había prohibido esto ahora 5 el deseo de tener mujeres no no dudo que en Salomón también hubo eso vio alguna mujer muy bella y dijo quiero que sea mi esposa porque está guapísima ahí es donde entra el pecado quieres conocer el poder corrompe y a veces el poder absoluto corrompe también absolutamente qué triste dicen Deuteronomio 17 17 tampoco tendrán muchas mujeres no sea que su corazón se desvíe Dios explícitamente había prohibido que tuvieran muchas mujeres los reyes de Israel cuando un pueblo no presta atención a la palabra de Dios cuando un siervo o sierva de Dios no presta atención a la palabra de Dios va a pecar contra Dios y va a lastimar la vida de mucha gente en Génesis 2 24 Dios dijo que dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne no puedes tener dos esposas o tres esposas y ser una carne con tres esposas eres una carne con una sola esposa y Dios desde el principio hombre y mujer los creó y Jesús lo dijo en Mateo 19 para ser una sola carne así que la Biblia no apoya la poligamia como algunos piensan el hecho de que haya malos ejemplos no significa que Dios lo aprobó en Levítico 18 18 dice no te casarás con la hermana de tu esposa ni tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva o sea una cosa es que tu esposa muera te quedes viudo y está su hermana soltera y te enamoras y te casas eso es diferente pero dice para no crear rivalidades entre ella y ahí muestra el corazón algunos han interpretado este texto pensando que este texto atrás de lo que está diciendo según como traduzcan cambian el sentido de las palabras en hebreo de no decir la hermana de tu esposa sino sino de tomar a otra esposa que se supone que en la nación de Israel es como hermana de la otra habla de no tener más de una esposa algunos lo han interpretado así pero no muchos eruditos bíblicos no están de acuerdo con esa interpretación pero algunos toman Levítico 18 18 como una muestra decir no Dios absolutamente prohibía no tener ni una sola esposa más que una pero bueno si se toma como está traducido que no te cases con la hermana de tu esposa está hablando de no crear rivalidades entre ella y eso es algo muy lógico si un hombre tiene dos o tres mujeres va a crear rivalidades entre ellas por supuesto porque el matrimonio es una unión sagrada un pacto dicen malaquías que es un pacto que hacemos con la esposa de nuestra juventud para hacer una carne y a nadie le gusta compartir a su esposo ni a su esposa es algo natural no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti este en el primer libro en la primera carta de Timoteo capítulo 3 verso 2 dice pero es necesario que el obispo el pastor de una iglesia el líder espiritual de una iglesia sea irreprensible cosa que no hay algo grave que reprenderle marido de una sola mujer en Tito capítulo 1 verso 6 dice lo mismo entonces muestra consistentemente que Dios creó que la Biblia no apoya la poligamia Mateo 19 9 dice excepto en caso de inmoralidad sexual dice Jesús si alguien se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio otra vez Jesús reenforza la idea fortalece la idea de que en el principio Dios los creó hombre y mujer y que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre si unirán a su mujer serán una sola carne así que por todas partes la Biblia no apoya la poligamia quiero aclararlo permitía Dios tener varias esposas en Génesis 2 24 que serán una sola carne si unirá a su mujer no en Éxodo 20 14 dice no cometerás adulterio permite Dios la poligamia no según Jesús en Mateo 19 4 al 9 permite Dios la poligamia no el que se busca otra mujer es adultera aún si se divorcia de la esposa anterior de la que tiene en el momento para casarse con otra ante los ojos de Dios es como adulterio por obvias razones el plan de Dios es la monogamia en Mateo 7 12 habla de la importancia trata a otros como quieres ser tratado como quieran que los hombres hagan con ustedes así hagan ustedes con otros como si lo que no quieres que te hagan pues no le hagas a otros entonces ¿qué pasa cuando hay un hombre que tiene dos tres mujeres? bueno el tiempo es dividido entre sus esposas los hijos necesitan a sus padres y el padre está con una esposa y luego no está con su mamá es algo que no es creado por Dios la poligamia es un asunto de amor y de consideración la Biblia no apoya la poligamia todos los pasajes del Nuevo Testamento hablan de solo un esposo y una esposa entonces volvamos al tema que tenemos en las manos en nuestro libro de segundo en este segundo libro de Samuel ¿por qué se dice en la Biblia que David fue un hombre conforme al corazón de Dios y que de sus terribles fallas ¿cómo va a ser eso conforme al corazón de Dios? bueno lo voy a responder con absoluta claridad así que no te vayas de esta clase vamos a ver que las tres principales fallas de David fueron uno tener varias esposas segundo lugar adulterio y asesinato eso lo vimos en el segundo libro de Samuel en el capítulo 11 del pecado de David con Betsabe mandando a matar a Urias en la guerra tercer lugar fracasó como padre porque vemos que tuvo muchos problemas con sus hijos por causa de su pecado ahora solo una vez y aquí está la respuesta solo una vez en todo el antiguo testamento se dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios nada más que como los predicadores hemos predicado ese texto cuando cuando estaba buscando Dios un reemplazo por Saúl y dice he hallado a David un hombre conforme a mi corazón y entonces empezamos a ver las cualidades de David para exaltar y ver que pudo haber visto Dios para encontrar un hombre conforme a su corazón entonces solo una vez en el antiguo testamento se dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios y está en este pasaje en el primer libro de Samuel en el verso 13 perdón capítulo 13 verso 14 dice pero ahora tu reino no perdurará le dijo Dios a Saúl el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón ese es el único pasaje en todo el nuevo en todo el antiguo testamento que se dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios la nueva versión internacional dice un hombre de su agrado un hombre conforme a su corazón un hombre que Dios dice me agrada este jovencito que cuida sus ovejas que tiene valentía que tiene fe en mí acuérdate cuando enfrentó a Goliat que tremendas palabras que tremenda fe de David ahora este antes de esos pecados cuando aún David no era rey Samuel se lo dijo a Saúl y el apóstol Pablo citó este mismo pasaje en Hechos capítulo 13 verso 22 al 23 entonces dos veces se menciona en la Biblia lo menciona Samuel diciéndoles a Saúl que Dios se ha buscado a un hombre conforme a su corazón y que Saúl ya no será más el rey sino que Dios encontró a un reemplazo que es más de su agrado y lo repite el apóstol Pablo en Hechos 13 22 al 23 ahora cuando dijo Dios que David era un hombre conforme a su corazón antes de ser rey cuando era solo un muchacho aquí está en el primer libro de Reyes capítulo 14 verso 7 al 8 se le dice a Jeroboam que lo vamos a ver cuando cuando comencemos a ver el libro de Reyes dice tú no has sido como David mi siervo que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón ese es otro pasaje decimos a ver a ver como que David anduvo conforme a anduvo guardó sus mandamientos y anduvo en pos de su corazón no es cierto pues pecó bueno es que lo que Dios le está diciendo a Jeroboam es un pecado específico el pecado de la idolatría Jeroboam es el que va a mandar a construir un becerro como si fuera el Dios de Israel y a llevar a todo el reino del norte a la idolatría entonces por eso dice David no hizo así no hizo esto no es el contexto es la idolatría ante lo que Jeroboam había hecho siempre es importante colocar las palabras de la Biblia o de los personajes que interactúan en la Biblia en su contexto específico en este caso no es que David no falló en nada o no pecó sino el contexto era que David jamás adoró a los baales o a los ídolos de las naciones como tristemente caería Salomón y los reyes posteriores es importante recordar que David no fue un profeta ni un sacerdote sino fue un rey Dios pide que sus siervos sean irreprochables así que no hay excusa de oh David pecó porque lo he escuchado he escuchado de algún líder adultero y la gente dice no pues David también pecó pues sí pero David no era un siervo de Dios en una iglesia cristiana donde Dios en el Nuevo Testamento pide los requisitos que el siervo de Dios sea irreprochable y si cae en adulterio tiene que bajarse del ministerio y retirarse buscar ayuda restauración a través de mucho tiempo no nada más decir al cabo soy humano y fallo eso no es excusa si fallamos en algo grave tenemos que bajarnos del ministerio entonces Dios no pide que seamos perfectos pero sí pide que seamos irreprochables que no hay un pecado grave que nos descalifica ¿cuáles son algunas cualidades de David que reflejan lo que Dios vio en él cuando recién era un jovencito que era un hombre conforme al corazón de Dios o sea la Biblia no dice que después de los pecados de David y de las esposas que tuvo que David fue un hombre conforme al corazón que David era un hombre conforme al corazón de Dios pero David sí fue en un principio un hombre del agrado de Dios conforme al corazón de Dios ¿cuáles son cualidades que reflejan lo que Dios vio en David? bueno primer lugar para mí yo lo pondría en primer lugar David era un adorador 73 de los 150 salmos son composiciones del rey David con el arpa cantos y oraciones a Dios y Dios lo inspiró fue inspirado por Dios en esos cantos no sabemos cuándo los compuso si fue antes de que cayera en estas circunstancias o de su pecado con Betsabe o algunos y después se arrepintió y se puso a cuentas era una vida compleja lo que sí sabemos es que 73 de los 150 salmos se le atribuyen a David en el salterio de los salmos vemos que era compasivo y responsable cuidaba las ovejas de su padre tuvo compasión cuando vio el pueblo de Dios amedrentado con el aplastado por el yugo de los filisteos que querían someterlos en ese en ese reto que estaba haciendo el gigante Goliat ¿no? él salvaba sus ovejas aún arriesgando su vida era valiente y lleno de fe en Dios ve cómo enfrenta Goliat tú vienes a mí con espada y jabalina más yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos el Dios viviente a quien tú has desafiado no se necesitaba mucha valentía y confianza en Dios para hacer lo que David hizo enfrentó un gigante y salvó Israel se arrepintió sincera y profundamente de sus pecados tienes que ver el Salmo 32 el Salmo 51 contra ti contra ti solo he pecado Señor derrama su corazón delante de Dios en su pecado cuando Natán lo confrontó no mató al profeta Natán cuando lo confrontó con su pecado se arrepintió reconoció su falta otros reyes le hubieran mandado a cortar la cabeza a Natán lo hubieran desaparecido David prefería morir a ver a su hijo rebelde cuando se enteró de la muerte Absalón David lloró y dijo hijo mío hijo mío ojalá hubiera muerto yo en vez de que tú hubieras muerto siendo que Absalón lo quería muerto no mató a Simei que lo insultaba o Simi según la traducción de la Biblia nueva versión internacional Reina Valera nueva Biblia de las Américas no mató a Simi o Simi que lo insultaba y tiraba piedras al huir de Absalón imagínate un hombre tirándole piedras insultándolo y cuando Absalón es muerto y regresa David triunfante podía haber matado este hombre y le perdonó la vida a sus enemigos reconocía su posición baja ante Dios danzó ante el arca del pacto no le importó ser el rey y qué pensaría la gente él estaba brincando de alegría celebrando la presencia de Dios que había llegado en el sentido de que él estaba sumamente él se veía como un siervo de Dios a pesar de ser rey no utilizó el poder para exaltarse nunca vemos a David tomando ventajas ventaja de otros como lo van a hacer más adelante otros reyes como como Acab con la viña de Nabot queriéndole quitar las pertenencias a otro a un hombre inocente nunca vemos eso en David perdonó la vida Saúl dos veces pudiendo pudiendo matarlo para ser rey en el capítulo 24 del primer libro de Samuel perdonó a un enemigo y desechó la oportunidad de obtener ventaja hizo lo correcto aunque no le convenía le hubiera convenido matar a Saúl pero él dijo no voy a tocar al ungido de Dios David fue bueno con Mefiboset que estaba lisiado hijo de Jonatán nieto de Saúl y lo dejó vivir en el castillo como uno de sus propios hijos David tenía hambre de Dios buscaba a Dios a pesar de sus fracasos tenía el anhelo de construir a Dios un templo y un templo permanente y Dios de su oro de su plata sus piedras preciosas dio todo lo que podía con gozo para que hubiera un templo para Israel para el Dios de Israel Yahweh el Dios poderoso que los había liberado de Egipto ese Dios que estuvo presente en su vida entonces vemos todo eso que su corazón nunca se volvió a la idolatría jamás en todos los otros reyes vemos que fueron contentados con los Baales a excepción de algunos pocos reyes como Ezequías como Josías pero la mayoría de los reyes cayeron horrible en la idolatría jamás vemos eso en David la mayoría de los más de 40 reyes de Israel y Judá cayeron en la idolatría David nunca lo hizo su hijo Salomón tenía un concepto alto de su padre en el primer libro de reyes en el capítulo 3 verso 6 dice que Salomón respondió tú trataste Dios con mucho amor a tu siervo David mi padre pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto wow que tu hijo diga eso de ti significa que estás buscando agradar a Dios aún en medio de tus faltas y tus fallas bueno hermanos espero que haya sido de bendición esta clase quiero terminar con algunas reflexiones finales pero vimos acerca de si Dios aprueba la poligamia dijimos un rotundo no la Biblia muestra que Dios no está de acuerdo con la poligamia entonces por qué vemos por ejemplo que Jacob tuvo a Lea y a Raquel y tuvo hijos con Vila con Sila bueno recuerda que Dios no necesariamente aprueba todo lo que la narrativa histórica nos dice que sucedió pero lo que Dios sí hace es redimir nuestro pasado a pesar de nuestro pecado vemos constantemente que la la poligamia trae celos rivalidades trae conflicto trae pleitos entre el hijo de una mujer y el hijo de la otra Dios no está de acuerdo con la poligamia vemos que que David como rey cayó en este pecado por no hacer caso a la ley del Señor bajo diferentes circunstancias Mical era su esposa se la quitaron después se enamoró de Abigail y lo la vio como una buena mujer que había enviudado con Naval no sabemos las circunstancias históricas de cómo David fue encontrando estas a estas mujeres con las que tuvo hijos al final pues con Betsabe no la iba a abandonar verdad había mandado a matar a su mujer había quedado a su esposo Urias elitita y había quedado desamparada y finalmente con ella bueno el primer hijo muere y tiene a su hijo Salomón pero lo que sí sabemos es de que Dios no está de acuerdo en la escritura con este tipo de prácticas quiero que reflexionemos en lo que dice el libro de Hebreos tengan cuidado hermanos no sea que en alguno de ustedes hay un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo al contrario anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde es una palabra dada a cristianos hermanos en Cristo y es una palabra que nos viene muy bien viendo la vida de un gigante en la fe como David todo lo que Dios pudo haber hecho Dios le hubiera dado aún más y como su pecado echó a perder todo sufrimiento en su familia abusos muerte sufrió innecesariamente David por el pecado y el reino también sufrió cuando nosotros no cuidamos nuestro caminar con Dios lastimamos a la gente que más nos quiere a la gente que nos rodea y lastimamos el reino de Dios y la obra de Dios dice la escritura anímense unos a otros cada día dice Jesús si alguno quiere seguirme tome su cruz cada día no es a veces es hoy es mañana es pasado la semana que viene el mes que viene el año que viene porque el llamado de Dios es fidelidad hasta que Cristo vuelva por nosotros o hasta que nos vayamos de esta tierra que cuando nos vayamos en nuestro funeral se pueda hablar ahí tienen a un hombre que amó a Dios y fue fiel ahí tienen una mujer que amó a Dios y fue fiel no fueron perfectos pero fueron fieles amén que se diga eso de nosotros para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde porque tenemos parte con Cristo con tal de que nos mantengamos firmes hasta el fin en la confianza que teníamos al principio y dice Hebreos 12 1 al 2 despojémonos de todo lo que nos estorba y del pecado que nos asedia el pecado te asedia a ti y a mí cuidado y corramos con paciencia esto es a largo plazo no es nada más una emoción de ay Dios me llamó estoy al frente de un grupo estoy predicando es ahora nada más no 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 esto es algo a largo plazo ser fieles todos los días cuida tu relación con el Señor el pecado corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante hay una carrera por delante que tienes que ser fiel puestos los ojos en Jesús el autor y perfeccionador de nuestra fe gloria a Dios por eso porque Dios es paciente con nosotros con cada uno de nosotros y nos va madurando y perfeccionando bueno estamos terminando quiero terminar con dos secciones más bien breves algunos de los versículos claves en el segundo libro de Samuel para que recordemos que hermoso es este libro son los siguientes dice capítulo 7 verso 16 tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí tu trono será establecido para siempre y está hablando ahí de Cristo Jesús nuestro Señor Rey de reyes y Señor de señores con un reino eterno en el capítulo 12 verso 5 David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar cuatro veces el valor de la ovejita porque actuó sin mostrar ninguna compasión entonces Natán le dijo tú eres ese hombre David tremendo pasaje tremendo verso 13 perdón capítulo 12 verso 13 David admitió ante Natán he pecado contra el Señor y vemos en el salmo 51 1 que aunque no es parte del libro de Samuel se cree que este salmo fue hecho en respuesta a este pecado dice ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia tu gesé tu amor inmerecido conforme a lo inmenso de tu compasión borra mis transgresiones lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco ahí está la clave yo reconozco el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia el que no los confiesa no prosperará dice el libro de proverbios dice porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti contra ti Señor solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos vemos un arrepentimiento genuino y sincero el capítulo 19 verso 4 del segundo libro de Samuel dice el rey cubriéndose la cara gritaba voz en cuello Absalón hijo mío Absalón hijo mío hijo mío desgarrador son como versículos claves del segundo libro de Samuel el capítulo 22 verso 2 al 3 dice David el Señor es mi roca mi amparo mi libertador Él es mi Dios la roca en que me refugio es mi escudo el poder que me salva mi más alto refugio que podamos decir eso cada uno de nosotros de Dios el Señor es mi roca mi amparo mi libertador inclusive te animo a que lo memorices Él es mi Dios la roca en que me refugio Él es mi escudo el poder que me salva mi más alto refugio Él es mi protector y mi salvación tú me salvaste de la violencia invocaré al Señor quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos y finalmente concluimos esta clase con la relación del libro de Samuel con Jesús y el Nuevo Testamento que ya lo compartimos Mateo capítulo 1 verso 1 comienza diciendo libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David hijo de Abraham y acabamos de ver en estas clases anteriores la vida entera del rey David que hay mucho mucho que reflexionar de su vida que aprender de sus aciertos y sus errores y dice Mateo 1 17 todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 y en la gematría hebrea en las letras Dalet de David las letras equivalen al número 14 cuando ves el nombre David escrito en hebreo es el número 14 en hebreo son 14 y desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones que quiere hacer el autor de Mateo inspirado por Dios mostrarnos que Jesús es el perfecto descendiente de el rey David el Mesías que habría de venir en Mateo 12 23 dice que las multitudes estaban asombradas y decían acaso no es este el hijo de David hablando de Jesús en Mateo 20 30 dos ciegos estaban sentados junto al camino al oír que Jesús pasaba gritaron Señor hijo de David ten misericordia de nosotros Mateo 21 9 y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban oh sana salva ahora al hijo de David bendito aquel que viene en el nombre del Señor oh sana en las alturas vemos la exaltación mesiánica de Jesús como el rey de Israel todopoderoso el salvador que habría que habría de salvar a su pueblo y a las naciones pues Jesús es el hijo de David vemos esa promesa de Natán que en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel que su reino sería eterno y para siempre es el mismo hijo del hombre que en Daniel 7 13 al 14 se acerca hasta el trono de Dios y les ha dado un poder y un reino que nunca pasará y en el salmo 89 es esta figura descendiente de David que dice he puesto a David como mi primogénito el más excelso de las reyes de la tierra y vendría finalmente su descendiente que sería el primogénito sobre todo como dice Colosenses 1 15-16 porque todo fue creado por medio de él y para él entonces Jesús es ese hijo de David bueno déjenme sus comentarios dime cómo fue de bendición esta clase espero que haya sido de ayuda vimos los factores teológicos más importantes del segundo libro de Samuel reflexionamos en muchos puntos interesantes y respondimos la pregunta si apoya la Biblia la poligamia y por qué se dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios porque eso fue dicho antes de todos estos pecados pero también podemos encontrar características en la vida de David que Dios vio en David de las cuales Dios se agrada espero que haya sido de mucha ayuda que este sea una clase inspiradora no solamente en conocimiento bíblico sino también a inspirarnos a vivir para el Señor y ser fieles las asignaturas del seminario de esta semana es continuar leyendo el primer libro de Samuel capítulo 15 al 21 bajar la guía o tomar notas de esta clase lo más interesante lo más importante que reflexionaste y hacer el examen no se te olvide hacer el examen para tener tu certificado de haber culminado el segundo curso del antiguo testamento al final del seminario bíblico en línea haz tu donación si este ministerio está siendo de bendición para tu vida sostenemos empleados hemos también apoyado y estamos procurando hacerlo misiones personas que están sirviendo al Señor en Latinoamérica se parte también de este ministerio y también no se te olvide hacer tu reporte evangelístico una vez al mes y bueno el libro que estamos leyendo actualmente es el panorama del antiguo testamento el libro de ver la clase lo que dice de información sobre el segundo libro de Samuel espero que haya sido de mucha bendición para tu vida esta clase gracias por tu paciencia por tus oraciones continúa orando por nosotros orando por tus compañeros ayúdame a orar que el Señor levante pastores y líderes íntegros y fieles del seminario bíblico en línea si este seminario está siendo de bendición para tu vida por favor siempre dale like a los videos de las clases que tú ves compártelo con otros compártelos para que otros se enteren avísales a otros líderes de distintos ministerios que sepan que este es un seminario en el que pueden certificarse curso por curso en hermenéutica en evangelismo en discipulado en todas las materias que puedes encontrar en seminario bíblico en línea punto com gracias por ser parte gracias por sus oraciones que Dios les guarde y les bendiga nos vemos en la siguiente clase ¡Gracias!